Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por estar aquí esta tarde. Yo soy Carlos Iniesta, soy investigador en el Centro Nacional de Epidemiología y estoy muy contento de haber sido invitado a presentar y a moderar esta jornada tan interesante como motivo del Día Mundial contra la Hepatitis. Este acto, que va a comenzar ahora, forma parte de una campaña más amplia que muchos y muchas de vosotras ya habréis tenido la oportunidad de ver en los últimos días en las redes sociales, llamada Hacia el final de la fe y que ha sido creada por la Federación Nacional de Enfermos y Transplantados Hepáticos, Apoyo Positivo y el Grupo de Trabajo sobre Tratamientos de VIH, GTT, con la colaboración de las compañías AVI y Gilead y el aval científico de la Asociación Española para el Estudio del Hígado. Así que, bueno, lo primero de todo es agradecerles a ellos la puesta en marcha de esta iniciativa y darles las gracias también por haber sido en los últimos años, como siempre, agentes imprescindibles en la respuesta a la hepatitis C. Además, propuestas como la de hoy cobran especial importancia de la situación atípica y difícil que estamos atravesando por la pandemia, por el coronavirus, en la que nuestros compañeros han seguido al pie del cañón, adaptándose a las posibilidades con las que contamos. Así que, de nuevo, gracias por permitir que nos podamos reunir hoy aquí, aunque sea virtualmente, y os pedimos disculpas por estos 15 minutillos de retraso que tienen que ver con las dificultades técnicas de último momento, pero que hemos podido solucionar. Y quiero también dar las gracias por ello a nuestros compañeros de Three Ways, que están detrás de las pantallas y que son los encargados de dar el soporte audiovisual para que esta jornada pueda salir hoy de maravilla, como estoy seguro de que ocurrirá. Hoy es el Día Mundial contra la Hepatitis, para el que la OMS ha creado el eslogan Por un futuro sin hepatitis, que está en la línea de este eslogan de hacia el final de la C, de esta campaña, y que son eslóganes que yo creo que hoy podemos enunciar gracias al papel que han desempeñado los agentes sociales y los profesionales sanitarios de distintos ámbitos y a la aparición a partir de 2011 de los antivirales de Acción Directa, pero especialmente los nuevos antivirales que llegaron a partir de 2015. Y lo más importante, gracias a la inclusión de estos fármacos en el sistema sanitario para todas las personas infectadas que llegó, como sabéis, en 2017. Esta implicación ha sido un rasgo distintivo de la respuesta a la hepatitis C en nuestro país y por eso nos sorprende que en el informe sobre buenas prácticas en relación al plan estratégico 2016-2021 de la OMS, que ha sido publicado esta misma mañana, se incluyan tres buenas prácticas españolas. La unidad móvil de cribado del Hospital Infanta Leonor, del que nuestro compañero Jorge Valencia nos hablará en un rato, el control de la infección por hepatitis C en las presiones de Cataluña y el estudio de seroprevalencia que se llevó a cabo en los años 2017-2018 en España. Esta tarde vamos a conocer muchos otros ejemplos de buenas prácticas, pero quería destacar los datos del estudio de seroprevalencia que creo que pueden ofrecer un buen barco para ello. El estudio mostró que la prevalencia de anticuerpos frente a hepatitis C en la población de 20 a 80 años en España era de un 0,85% y de la infección activa de 0,22%, siendo mayor en hombres que en mujeres, especialmente en el grupo de edad de los 50 a los 70 años. Además, la prevalencia de anticuerpos en infección activa fue mayor en las personas con situación social desfavorecida. Este 0,22% global supone más de 76.000 personas y de estas 76.000 personas, el 29,4% desconocía su infección. Estos datos muestran una prevalencia baja, pero identifican la necesidad de establecer estrategias para mejorar el diagnóstico de la hepatitis C. Y aunque los resultados de este estudio no permitieron describir bien las poblaciones vulnerables, sabemos por otros trabajos que la prevalencia de hepatitis C es más alta también en inyectores de drogas, personas migrantes y hombres gays, bisexuales y otros HSH con prácticas de riesgo como el Chemsex. Yo creo que esta identificación de poblaciones vulnerables la constatación de una prevalencia baja y la elevada infección activa oculta han establecido los pilares de una intensa discusión que hemos tenido en España en los últimos años sobre las estrategias de cribado que deben llevarse a cabo. Y creo que puede señalarse como un hito por la implicación de nuevo de todos los agentes relevantes la publicación este mismo mes de julio de la guía de cribado para la hepatitis C en España. Esta guía, además de establecer que la prueba debe realizarse en personas con sospecha por infección de hepatitis, en centros de transfusión y personas con exposición en las situaciones de riesgo para la transmisión del virus, ofrece algunas recomendaciones como el hecho de establecer el diagnóstico de la infección en un solo paso, la búsqueda activa de personas con infección diagnosticada, la realización de actividades formativas, la simplificación de los modelos de atención, la integración de las actividades de prevención de otras infecciones, la coordinación con recursos de atención a auxilios de drogas o las actividades de promoción de cribado dirigidas a la población general y a poblaciones específicas. Creo que estas recomendaciones recogen el espíritu de cooperación interdisciplinar que ha caracterizado la respuesta a la hepatitis C en España y creo que ese espíritu estará presente también en la jornada de hoy donde vamos a escuchar hablar de sensibilización, de cribado, de implicación del ámbito comunitario, vamos a conocer campañas y actividades destinadas a la población vulnerable, etc. Todo ello lo vamos a hacer de la mano de personas expertas y además excelentes ponentes y debo reconocer que muchos de ellos también amigos y compañeros de trabajo que estoy muy contento de poder acompañar hoy. Y nada, el evento está previsto que vaya hasta las 7 y cuarto de la tarde, vamos a tener 7 ponencias, nuestros ponentes están ya preparados en sus casas y lugares de trabajo así que aprovecho también para saludaros a todos y agradeceros vuestra participación. También quiero dar la bienvenida a todas las personas que se están conectando para asistir a la jornada, hola a todos, bienvenidas y por último voy a explicar brevemente la dinámica de la jornada. Cada ponente tendrá 15 minutos para exponer su presentación, no habrá turno de preguntas al final de cada ponencia sino que las haremos todas juntas cuando hable el último ponente. Tenemos 15 minutos para ello. Para poder hacer las preguntas podéis hacerlo escribiendo en la caja que podéis ver debajo del vídeo y os pedimos que por favor para poder contextualizarlas os presentéis y nos digáis a quién va dirigida la pregunta si es que va dirigida algún ponente en concreto. Por mi parte nada más, espero que tengamos una jornada provechosa, estoy seguro de que será así. Animaos a hacer preguntas, creo que el hecho de jugar en un lugar virtual esto nos puede favorecer a vencer un poco la vergüenza que a veces nos suscita este tipo de eventos. Así que animaos a participar, estamos encantados de recibir vuestras preguntas. Gracias de nuevo a los ponentes y vamos a pasar ya con el primero de ellos. Pues ya estamos aquí con nuestro primer ponente. Buenas tardes, Jorge. Bienvenido. Jorge Garrido, como todos sabéis, es el coordinador de Apoyo Positivo y él es el que nos va a presentar, en lugar del Ministerio que por problemas de agenda no ha podido estar hoy con nosotros, el contexto de la campaña de Hacia el final de la C. Jorge, cuando quieras y muchas gracias. Pues bueno, primero de todo, buenas tardes a todas, todos y todes y un saludo muy especial a Ticarlos porque como decías, este proyecto y en sí la campaña es un proyecto hecho entre no solamente compañeros, compañeras de trabajo porque anualmente estamos dando respuesta a la salud sexual y en este caso a la hepatitis C, sino también de amigos y amigas que vamos haciendo este camino juntos, este camino hacia el final de la C. Y es un trayecto que llevamos ya haciendo años que empezamos de alguna manera, yo creo, muchas de nosotras de manera particular en nuestros distintos espacios como un objetivo que parecía lejano, ¿no? Cuando todavía no se tenían ni los tratamientos que tenemos ahora que son curativos, ni siquiera todos estos protocolos que vamos a ver hoy de vínculo con el sistema de salud y ya por aquel entonces cuando empezábamos a avanzar un poco en esa respuesta a la hepatitis C, FENEZ, que es un poco la madre de las entidades comunitarias de hepatitis en nuestro país con gente en la cabeza como Eva que veremos a lo largo de esta tarde nos empezó a proponer a algunas entidades comunitarias de esas poblaciones claves en las que podían estar las nuevas infecciones la participación en campañas de sensibilización porque otro de los temas importantes con respecto a la hepatitis C es lo que se ha hablado siempre de esa infección o esa enfermedad silenciosa, ¿no? Lo hablamos muchas veces del VIH y el desconocimiento de las personas que puedan estar infectadas y ese porcentaje de población pero con la hepatitis pasa igual o incluso más porque no existe esa continuidad de información de sensibilización ni siquiera a veces de las vías de transmisión por ello, bueno, pues empezamos desde hace unos años en el Día Mundial a compartir experiencia de la campaña y este año quisimos dar un paso más hacia adelante en ese camino hacia el final de la C conjunto y no solamente hacer una campaña desde el entorno comunitario sino hacerla al lado de esos otros amigos y amigas que nos acompañan, médicos, hepatólogos, hepatólogas personal de investigación y microbiología personal de atención primaria, enfermeros y enfermeras es decir, muchísimas personas que están dando pie a ese camino hacia la hepatitis C y con unos objetivos claros este año por un lado sensibilizar de esa necesidad de impulsar ese camino que es un objetivo final y es alcanzable y que puede convertir a España en uno de los países primeros de todo el mundo en conseguir ese objetivo de eliminar la hepatitis C algo que no solamente es un dato que significa un avance en investigación y en gestión sanitaria y de personas en el sistema de salud que sirve para otros modelos ahora que tenemos tanto en la cabeza la crisis del COVID caminos como la hepatitis, caminos como el VIH nos están trazando precisamente cómo trabajar en los próximos modelos del sistema de salud por otro lado la campaña también busca promover esa prevención, diagnóstico y el propio tratamiento o el acceso a él porque también la hepatitis C si lo veremos ha sido unos itinerarios complejos de gestión a veces de los pacientes para llegar al acceso al tratamiento y sobre todo una parte que nos parece clave es visibilizar las buenas prácticas a través de esta campaña es decir, ya hay mucha gente haciendo una respuesta que lleva hacia ese final de la hepatitis C desde distintos sectores y de alguna manera queríamos recogerlo en ella y que sirviese un poco de guía para que entre todas las personas que damos respuesta a la hepatitis C en España podamos conseguirlo y más que os lo cuente yo pues os lo van a contar ellos y ellas en algunas de las píldoras de toda esta campaña que acompaña al webinar que se está viendo en redes sociales y medios de comunicación y que bueno pues está un poco también adaptada a la situación actual pero que hemos podido contar con muchos amigos y amigas referentes en la respuesta de la hepatitis C en nuestro país en el mundo no solamente en España y en distintas disciplinas así que les dejo la voz a ellos y podemos verlos ahora en algunas cápsulas Soy Jesús Fargas es funcionario público jubilado y miembro de la ejecutiva de FENET como secretario de Relaciones Institucionales desde 2009 con la campaña Metelium Gol a la Hepatitis C FENET ha desarrollado diversas iniciativas con el propósito de sensibilizar sobre la necesidad del diagnóstico precoz de la hepatitis C y su eliminación antes de 2030 a lo largo de 2019 con el lema puede ser tú esta campaña presente en los paneles de Renfe obtuvo 88 apariciones en medios de comunicación con una audiencia estimada de 15 millones de personas otra de nuestras campañas con el lema se magia contó con la participación de destacadas personalidades del mundo del cine emitiendose en una decena de medios de comunicación y con un impacto estimado de 3 millones de impresiones la eliminación está cercana hagamos la posible entre todos Soy Marta Casado hepatóloga del hospital Torre Cárdenas de Almería el camino de la eliminación de la hepatitis C en España pasa inevitablemente por un aumento en la tasa del diagnóstico y de tratamiento de pacientes infectados y para ello es imprescindible la puesta en marcha de estrategias encaminadas a conseguir dichos objetivos En nuestra unidad desde hace algunos años estamos trabajando en la eliminación de la hepatitis C y para ello con el objeto de aumentar la tasa del diagnóstico hemos impartido diferentes sesiones de formación y concienciación a los diferentes profesionales médicos que se encargan de la atención de pacientes que pueden estar infectados por el virus de la hepatitis C tanto población general como a determinados grupos vulnerables con elevado riesgo de infección por el virus de la hepatitis C Además con el objeto de evitar la pérdida de pacientes que han sido diagnosticados y derivados hemos simplificado el proceso y el circuito asistencial de pacientes con infección por el virus de la hepatitis C mediante un sistema de derivación directa en nuestra consulta de hepatología hemos simplificado hemos simplificado el diagnóstico con estrategias como el diagnóstico en un solo paso y además hemos simplificado el tratamiento con estrategias como la puesta en marcha del tratamiento en un solo paso por el cual todos los pacientes que acuden a nuestra consulta diagnosticados de hepatitis C en una única y primera visita son evaluados de su enfermedad hepática y pueden iniciar directamente el tratamiento de la hepatitis C si quieres contribuir a la eliminación de la hepatitis C y no sabes cómo hazte la prueba soy Pablo Raya soy especialista en medicina interna y trabajo actualmente en la consulta de VIH del hospital universitario Infanta Leonor en Madrid nuestra contribución a la eliminación de la hepatitis C consiste en salir a diario a la calle y hacer una búsqueda activa de aquellas personas vulnerables que están más expuestas a la hepatitis C y presentan menos posibilidades de acceder al sistema sanitario un equipo interdisciplinar realizamos un cribado mediante detección de viremia y por último adaptamos los circuitos existentes para asegurarnos de que aquellas personas que presentan una infección activa reciban tratamiento bueno mi nombre es Ramón Espacio soy el presidente de la coordinadora estatal de VIH y la cesida desde cesida contribuimos a la eliminación de la hepatitis C en varios aspectos uno podría ser institucional en la participación de foros en debates en desarrollo de documentos y de incidencia política pues con administraciones públicas con industria farmacéutica y otros partners por otro lado también desde las entidades de cesida pues se trabaja en programas de cribado de hepatitis C que se realizan en centros comunitarios dirigidos a poblaciones vulnerables y en programas de apoyo para la continuidad y el vincular a personas con hepatitis C con problemas de exclusión social o de salud mental o de consumo de drogas y acompañarlos durante todo el proceso de su tratamiento Hola, buenos días mi nombre es Lucio Gardia Fraile soy médico especialista en medicina interna y enfermedades infecciosas y trabajo en apoyo positivo como coordinador médico del centro Checkpoint de ITS que nuestra entidad tiene abierto en el barrio madrileño de Lavapiés al que hemos bautizado como Casa Lavapiés en nuestro centro comunitario dentro de la campaña ADC de hepatitis ofrecemos un diagnóstico de hepatitis C además de VIH y otras ITS a aquellas personas que nos lo solicitan nosotros creemos que lo más sencillo en la eliminación de la hepatitis C pasa por ofrecer un método de diagnóstico efectivo rápido y fiable dentro de un ambiente de proximidad y confianza consecuentemente en Casa Lavapiés ofrecemos un cribado serológico que confirmamos en el momento mediante una PCR Point of Care cualitativa tras un diagnóstico contactamos directamente con aquellos servicios de patología o de enfermedades infecciosas de referencia para el usuario para coordinar una primera visita de forma directa y preferente que permita finalizar el estudio de la enfermedad hepática e iniciar el tratamiento lo antes posible para nosotros nuestra actividad supone una doble satisfacción ya que una prioridad en nuestro programa es la reducción de barreras en el proceso asistencial de la hepatitis C más aún teniendo en cuenta lo complejo que pueden ser los circuitos asistenciales habituales y como se han visto afectados por la crisis que estamos pasando soy José Luis Calleja jefe de servicio de aparato digestivo del hospital Puerta Hierro hepatólogo y vicepresidente de la asociación española para el estudio del hígado comprometido con la eliminación de la hepatitis C desde hace muchos años dando acceso a los pacientes a los tratamientos intentando descubrir pacientes infectados asintomáticos en todo el entorno del hospital Hola, soy Iris Amantro investigadora aquí en el servicio de microbiología del hospital universitario del Instituto de Investigación de Sanctus Díaz de Pujol y desde 2015 estamos trabajando para acercar el diagnóstico de la hepatitis C a las poblaciones más vulnerables para ello hemos puesto a punto una técnica de detección en sangre seca y también trabajamos diferentes pruebas de tipo para poder identificar a las personas que requieren tratamiento Soy Javier García Samaniego Rey soy médico hepatólogo y trabajo en el Hospital Universitario La Paz en Madrid soy además coordinador de la Alianza para la Eliminación de las Hepatitis Víricas en España como médico hepatólogo estoy orgulloso de que en nuestro hospital se han tratado hasta la fecha más de 2.400 pacientes con hepatitis C que se han curado en su inmensa mayoría como coordinador de la Alianza tengo también el orgullo de haber promovido y desarrollado numerosas campañas para conseguir la eliminación de la hepatitis C como problema de salud pública en nuestro país la última de ellas que se llama Ciudades Libres de Hepatitis C pretende eliminar de los entornos urbanos esta infección y Sevilla será la primera ciudad en adherirse a los compromisos que la campaña pretende por último me gustaría decir decirte que si no sabes cómo contribuir o qué hacer para contribuir a la eliminación de la hepatitis C por favor hazte algo bueno yo creo que son excelentes estos vídeos como herramientas que pueden ayudar precisamente a llevar este mensaje a más y más gente está muy bien Jorge si la verdad es que yo creo que es un resumen en una primera pincelada de lo que es la campaña y de esos testimonios que algunos de ellos veremos esta tarde entre los ponentes que participan en el webinar y es el lanzamiento de un camino ese final de la hepatitis C que esperamos que sea próximo en el que además queremos continuar recogiendo esas buenas prácticas en distintos formatos no solamente que quede hoy y dar esa visibilidad en la recta final a una infección que necesita terminar agradecer desde aquí no solo a estas personas que habéis visto sino al resto de ponentes de esta jornada y de las cápsulas que veréis en redes sociales de nuestras entidades de FENEZ de GTT y de Apoyo Positivo agradecer a las empresas que han colaborado para que esta campaña salga adelante como han sido Avi y Gilead y el aval de la Asociación Española de Estudios del Hígado que ha estado ahí y son parte de tanto el webinar como de la campaña y bueno de alguna manera emplazará a todo el mundo a que no solamente siga este webinar que va a estar muy interesante y va a desglosar muchas de estas actividades y estrategias sino que siga la campaña y que podamos ir visibilizando poco a poco ese camino que acabe con la hepatitis C Pues excelente Jorge muchísimas gracias por tu presentación creo que te volvemos a ver dentro de unos minutitos nosotros seguimos vamos a pasar ahora con la siguiente ponente a la que daré paso en un segundo Bueno continuamos con la jornada me dicen que tenemos ya 89 personas conectadas bienvenidas a todas aquellas que os acabáis de conectar simplemente recordaros que si queréis enviar vuestras preguntas podéis hacerlo a través de la cajita que está debajo de los vídeos y tendremos un turno de preguntas al final de la jornada cuando haya hablado el último ponente Jorge Garrido presentaba esta campaña de hacia el final de la C y precisamente de sensibilizar e informar es de lo que nos va a hablar nuestra próxima ponente ella es una vieja conocida para muchos de vosotros estoy seguro es Eva Pérez la presidenta de la FENET y va a darnos la ponencia de sensibilización y información como motor del cambio la experiencia de la FENET en las campañas del Día Mundial de la Hepatitis como hoy así que Eva muchísimas gracias por estar aquí y adelante Gracias a Carlos a todos los que nos están escuchando y bueno para nos llamar como ha dicho Jorge por supuesto gracias a todas las personas que nos acompañan hoy y que nos han ayudado a sacar esta campaña para adelante a mí me ha tocado hablar sobre creo que sí a nosotros nos ha tocado hablar de la importancia de lo que es la sensibilización en las campañas frente a la Hepatitis y la Hepatitis realmente nosotros empezamos en el 2010 a decir estas campañas pero sí tenemos que recordar que aunque durante todos los años los días mundiales los no se han elevado porque pensamos que es muy importante la sensibilización a toda la población que nos generar sobre esta esta enfermedad bajo sus diferentes momentos queremos retrasar un poco al principio nuestras primeras campañas se datan mucho antes de que pensáramos que íbamos a llegar a este a este día de hoy que hablamos ya de eliminación ¿no? en el 2004 cuando vamos a charlas serán sobre todo charlas de formación de que la gente conociera su enfermedad y quizás fueron los peores momentos porque eran pues bueno acompañábamos a pacientes donde realmente sufrían unos tratamientos muy duros todos los conocéis y a veces el resultado no era el esperado y en toda aquella época ya empezamos a hacer nuestras campañas sobre todo de formación y de que se supiera que esta enfermedad estaba allí sí como os comentaba sí celebrábamos los días mundiales pero bueno desde mucho antes pero siempre con esa parmocle que era una enfermedad muy importante que era era muy difícil que la gente que la padecía y la gente que no se llegaba los pacientes que no llegaban llegaban enfermerizados no queriendo que su entorno lo supiera era difícil ¿no? poder acompañarlos en esos momentos en aquella época también era importante para nosotros hacer campaña de atención precoz como un gran libro que hicimos en aquel momento nosotros le llamamos la enfermedad silenciosa puesto que no hablaba síntomas hasta el final pero también la enfermedad silenciada porque realmente tenía tal estigma que era muy complicado poder hablar de ella y era muy complicado que saliera a la luz de estos pacientes ¿no? Si en el 2014 quizás que ya era cuando nos estamos acercando a esa gran venida de revolución de los nuevos tratamientos es el primer año que directamente organiza pues 16 uniones en 17 principales ciudades de España a través de los grupos de apoyo para empezarle ya a hablar a esos pacientes con mucha más esperanza y de otra manera eso por un lado y por otro intentamos hicimos un estudio a nivel poblacional para ver cuál es el conocimiento que tenía la población española sobre la hepatitis C y realmente en aquellos momentos las respuestas que nos encontramos fueron bastante impresionantes porque la gran mayoría desconocía las maneras de transmisión cómo se se podía se podía acceder a ella saber si la tenía o no la tenía los tratamientos cuál era el futuro y realmente había un gran desconocimiento y se puso desde luego de venir otra vez la gran el gran estigma que tenía esta enfermedad en el 2015 y esa fue la gran ya explosión y revolución ¿no? de este final casi feliz que estamos trabajando entre todos intentamos tener un conocimiento grande de la hepatitis C fue el primer año que hicimos una campaña en redes sobre la hepatitis C y consistió en que hicimos un llamamiento a que la gente hiciera el gesto con la letra de la C y realmente para nosotros que era nuestra primera gran campaña en redes fue impresionante ver la acogida que tuvo y en octubre cuando hicimos un 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 congreso para hablar realmente de hepatitis C aquí en Madrid donde yo todavía recuerdo aquellas mesas donde se debatió con todos los perfiles implicados en en lo que era eliminación pues pudimos hacer un mural muy grande que ahí tenemos a nuestro Jorge posando delante de ese mural hicimos un mural enorme con todas las caras de la gente que había llenado en el mes de julio como haciendo su gesto de la hepatitis C y luego también creíamos que era importante que la gente se formara con información veraz y a través de nuestra página web hicimos un un curso online donde la gente con tíldoras iba avanzando iba adquiriendo conocimientos sobre lo que era la hepatitis C en el 2016 hacía un año de los tratamientos y nos planteamos qué hacer por el Día Mundial bueno pues había pasado un año entonces quisimos de crear lo que era un 31 de diciembre en un 31 de diciembre todos damos gracias por un año terminado pero a la vez también aprovechamos para hacer propósitos a cumplir al año siguiente pues eso fue un poco lo que nosotros intentamos hacer haciendo un concierto en dos sitios se hizo en Madrid y en Mallorca y bueno hicimos como hicimos 12 escampanadas en un GOM porque para nosotros era un año de los primeros tratamientos era un año donde ya había una gran cantidad de pacientes que se habían curado y que a su vez pues bueno hacíamos también poníamos encima de la mesa que no nos podíamos quedar ahí que había que hacer propósitos para el año siguiente en el 2017 que nos planteamos pues que esto era una historia y yo puedo ir reivindicando a los que me conocen saben que siempre lo digo que creo que es una la patrícula en España es una historia no para mi gusto bien contada o del todo contada porque creo que hemos sacado poco pecho como nación del esfuerzo que se ha hecho por parte de todas las personas por todos los perfiles por todos los sanitarios que intervienen esto que han contribuido a que esto pueda llevarse a una realidad y para mi es una historia feliz y un final feliz que a lo mejor en su momento quedaron otros tipos de titulares y no hemos presumido suficiente del gran esfuerzo que se ha hecho con todo entonces aquí pues este año lo que hicimos fue simplemente grabar a dos grandes hepatólogos con dos pacientes donde ellos en un cine como si fuera una película contaban pues bueno esa experiencia desde el principio desde que su hepatólogo le comenta que tiene hepatitis C la lucha durante años para poder contrar hasta ese día que llega y le dice tengo un tratamiento y te vas a curar como veis pues hubo trescientas setenta y cinco mil situaciones en Facebook cincuenta cincuenta mil en YouTube se siguen reproduciendo estos vídeos porque realmente escuchar esta conversación de médico paciente es muy entrañable y ver lo que ha supuesto esa gran revolución ¿no? Dado esto y dado ya la cantidad de números de pacientes que se habían curado había que avanzar como ya he dicho Jorge como se ha dicho y era importante el privado habría que apostar por el privado había que ver qué personas quedan hicimos una iniciativa en Chainport que llevaba creo que eran más de dos mil firmas en aquel momento para intentar que se hiciera esto fuera una realidad y esta campaña fue gracias también a la unión con apoyo positivo GTT y VIH y realmente también tuvo bastante impacto y lo que reclamamos en ese momento era que había que dar un paso más hacia el privado y el año pasado pues nos centramos más en que puede ser tú en que cualquier persona o sea podía ser en cualquier circunstancia podía haber sido contagiado de pacientes ¿no? también como podéis ver ahí son unos vídeos que se grabaron y se visualizaron en todas las estaciones coincidió que el año pasado el 28 de julio era cambio era fin de semana era cambio de mes y apostamos por esas estaciones de Renfe y de cercanías donde iba a haber un gran trasiego de pasajeros y realmente pues se calculó más de 14 millones de audiencias fue algo muy visto todo el mundo hicimos fotos en las como la gente se paraba cuando iba pasando continuamente esa llamada esa llamada después de ser tú mira si puedes tener patitis porque esto se cura y bueno ya está para nosotros yo queríamos porque creo que el trabajo de mis compañeros también es importante y bueno lo que queríamos poner un poco encima de la mesa es el tiempo que llevamos trabajando de la sensibilización todo no está hecho creemos que seguimos tenemos que acortar por la sensibilización y en el privado para poder llegar a la eliminación de la patitis C y desde nuestra pequeña comunidad pues estaremos dispuestos a ayudar a poner nuestro granito de arena y en cuidar a esos enfermos y a todo lo que se necesite para ellos Vale creo que ya estoy con vosotros bueno Eva muchísimas gracias por tu presentación y por presentar el enorme trabajo que habéis hecho acompañando la respuesta a la hepatitis C en España desde vuestro ámbito con estas campañas tan apropiadas para cada momento creo que es importante que lo sigáis haciendo y creo que debéis sacar pecho como bien dices así que bueno sirva esta jornada como una oportunidad para poder hacerlo así que bueno gracias Gracias a ti también Pues seguimos en esta jornada por el día mundial de la hepatitis hoy estamos ahora con el doctor Juan Turnes del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra y él nos va a hablar de cómo mejorar el cribado de la hepatitis C en el ámbito sanitario utilizando las nuevas tecnologías así que estamos con muchas ganas de escuchar tu ponencia Juan así que adelante Los próximos minutos transmitiros por qué es importante mejorar nuestras estrategias de cribado de las hepatitis fundamentalmente voy a hablar de la hepatitis C pero todo lo que voy a decir es aplicable a cualquier hepatitis viral tanto la C como la B que son las que agrupan la mayor parte de los casos y cómo las nuevas tecnologías entendiendo por nuevas tecnologías las nuevas tecnologías de la información nos pueden ayudar y ya nos están ayudando a mejorar estas estrategias de cribado esta es mi diapositiva de declaración de conflicto de intereses y bien ¿en qué situación estamos en España? antes comentó Carlos en su introducción los datos aproximados de pacientes que estimamos que están infectados en nuestro país por hepatitis C en base al estudio de seroprevalencia realizado como trabajo de campo durante el año 2018 otro estudio independiente realizado en tres comunidades autónomas arrojó unos resultados muy similares de modo que tenemos unos datos bastante robustos que indican que al menos hace dos años el número de enfermos estimados que podía haber en nuestro país e insisto lo de hace dos años porque hemos seguido trabajando estos dos años diagnosticando y tratando pacientes era de alrededor de unos 75.000 personas en números redondos más allá de si son muchos o pocos lo importante es que son pacientes tratables curables en los que podemos eliminar completamente esta infección y todas sus consecuencias y solo por ello ya vale la pena su diagnóstico y su tratamiento para mejorar cualquier estrategia de diagnóstico antes deberíamos hacernos varias preguntas y la primera sin duda es cuál es la mejor estrategia de diagnóstico y no estoy hablando de tecnología todavía sino estoy hablando de esas 75.000 personas aproximadamente que estaban sin diagnosticar y cómo vamos a abordar el diagnóstico muchos de ustedes saben que hay perfiles de pacientes completamente diferentes que pueden algunos abordarse en atención primaria otros en medios hospitalarios y otros que se han de abordar necesariamente diagnosticar y tratar fuera del entorno sanitario de modo que es muy importante elegir cuidadosamente la respuesta a esta primera pregunta cuál es la mejor estrategia de diagnóstico durante estos últimos años ha habido un gran debate entre si la mejor estrategia era el diagnóstico poblacional el diagnóstico por edad por cohortes de edad o si bien la mejor estrategia era la identificación el focalizar nuestros esfuerzos en las poblaciones con factores de riesgo de transmisión de la enfermedad como se ha comentado también en la introducción el ministerio después de más o menos unos 5 años de análisis ha concluido que la mejor estrategia es la de búsqueda por factores de riesgo yo discrepo ampliamente de esta recomendación podemos discutirla después pero lo que quiero mostrarles es cómo es importante hacernos esta pregunta y responderla esta diapositiva lo que muestra es cómo planteándose en base a los datos epidemiológicos si el abordaje era a toda la población o focalizado solamente a personas con factores de riesgo si la estrategia seleccionada fuera esta última perderíamos un número importante de pacientes con hepatitis C de esos 75.000 aproximadamente estaríamos buscando dentro de esos 75.000 a unos 26.000 y potencialmente perderíamos a los 50.000 restantes de modo que este estudio lo que concluyó es que en respuesta a esta primera pregunta lo óptimo sería una estrategia dirigida a la población general un segundo estudio que tomó como fuente los datos epidemiológicos independientes que les mostraba hace un momento de las comunidades de Valencia Madrid y Cantabria enfocó el problema de una manera diferente fue teniendo en cuenta los datos epidemiológicos que hemos obtenido que son muy similares a los del estudio de seroprevalencia cuántos pacientes hay en España en cada grupo de edad que es lo que se muestra a la izquierda de la diapositiva en números totales cuánto dinero costaría identificar a cada paciente si testáramos a toda la población y esta es una tabla bastante compleja pero si se fijan en la parte de la derecha del todo esa columna que pone cost saving y luego más abajo unas cifras numéricas lo que quiere expresar cuando hice ahorro de costes es que no hacer un cribado poblacional a las personas de esas edades personas muy jóvenes de entre 20 y 44 años hasta de hecho hasta los 54 años no hacer nada es más caro que hacer un cribado y a partir de los 54 años el coste el incremento de costes que se produce es realmente muy bajo por cada paciente identificado y curado este estudio ha sido tomado por algunas comunidades autónomas el mayor paradigma es Cantabria para seleccionar el target el objetivo de población en la que dirigir sus esfuerzos para realizar un cribado por edad y ellos lo que han establecido es un diagnóstico una oferta de diagnóstico a todas las personas que no tengan una prueba de hepatitis C previamente positiva entre los 45 y los 70 años pero distribuyéndolo a lo largo de los años estos dos estudios nos permiten responder a cuál sería la mejor estrategia diagnóstica que desde mi punto de vista sería la de población general sin olvidar otras estrategias que van a ser necesarias porque lo cierto es que no podemos olvidar que hay otras estrategias complementarias no necesariamente de cribado hay el cribado por factores de riesgo hay en lo que en la diapositiva aparece como microeliminación en poblaciones vulnerables de lo cual se va a hablar más adelante pero que no deja de ser un cribado dirigido a una población que de otra manera que no sea una estrategia desvinculada del entorno hospitalario e incluso en ocasiones de atención primaria serían poblaciones a las que no accederíamos y que no tendrían la oportunidad de diagnosticarse y curarse a la derecha de todo pueden ver lo que representaría el cribado utilizando la edad de las personas como método de selección pero no hay que olvidar otro factor del que comentaré algunos puntos porque la utilización de nuevas tecnologías ha cambiado también ha revolucionado el acceso a estos pacientes que es la búsqueda de pacientes que fueron diagnosticados en algún momento de su vida en los últimos 10, 15, 20 años en un tiempo del que tenemos registros informáticos que por la razón que sea que pueden ser varias no fueron informados o fueron informados pero no se les ofreció tratamiento al final que perdieron la oportunidad de tratarse y esta población es una población que es mucho más fácil de identificar contactar con ellos y ofrecerles un tratamiento curativo que cualquiera de las otras estrategias insisto estas cuatro imágenes que aparecen en esta diapositiva no son excluyentes sino complementarias así que me gustaría dejar o intentar aclarar de qué hablamos cuando hablamos de nuevas tecnologías de información porque el abanico es inmenso y en el campo de la sanidad cuando hablamos de tecnologías de información hablamos de sistemas que interconectan bases de datos múltiples en la diapositiva hablo de la historia clínica electrónica de bases de datos microbiológicas y de otras bases de datos pero me estoy quedando corto pero muy corto realmente no somos conscientes de la cantidad de sistemas de información en los que reposan nuestro sistema sanitario y en los que se basa para funcionar hoy en día al final la utilización masiva de estas tecnologías de información que ya están presentes en nuestros sistemas sanitarios lo que nos llevaría es a utilizar lo que se llama comúnmente como el big data de nuestro sistema para en este caso concreto ayudarnos a diagnosticar a las personas con hepatitis C que desconocen que tienen la infección podemos añadir además una segunda capa que comentaré por una experiencia personal de la utilización de inteligencia artificial pero no me voy a meter mucho en este ver en general porque si de sistemas de información ya lo estoy simplificando mucho en inteligencia artificial hay es un mundo completamente independiente porque las herramientas de tecnologías de información son útiles y deberíamos potenciarlo pues para mostrarlo quería utilizar este ensayo clínico que es un ensayo clínico norteamericano realizado hace ya cinco años en el que lo que comparaban eran tres aproximaciones en el abordaje para diagnosticar pacientes con hepatitis C como saben en Estados Unidos hasta hace unos años la recomendación era que todas las personas nacidas entre 1945 y 1965 que es un periodo de 20 años no aplicable a España pero las personas nacidas en ese país entre esos años eran los que aproximadamente representaban el 75% de las personas que tenían hepatitis C lo que plantearon en este estudio focalizado en la atención primaria fueron tres estrategias para incrementar el número de diagnósticos un envío de correo a los pacientes en esa franja de edad para que acudieran a su médico de cabecera para realizar el test un segundo método en el cual en la historia clínica relativamente rudimentaria en ese momento de los médicos de atención primaria cuando atendían a un paciente que acudía por cualquier motivo y estaba en esa franja de edad les alertaba de que era un paciente susceptible y una tercera opción que consistía en que en la sala de espera de las consultas había un personal contratado exclusivamente para esta tarea que lo que hacía era comprobar si las personas que acudían a sus médicos de atención primaria y que iban a esa sala de espera estaban en esa franja de edad lo que vieron es que los tres sistemas incrementaban el número de diagnósticos eso tiene bastante sentido pero el sistema que era más efectivo a la hora de identificar pacientes era el sistema de la alerta en la historia clínica electrónica no solo porque no había que invertir en recursos humanos permanentes a lo largo del tiempo sino porque la mayor parte del coste se centraba en el desarrollo de la aplicación una vez desarrollada funcionaba durante los años posteriores sin costes añadidos y nos da una idea del potencial que tienen estas herramientas lo tenía hace cinco años y hoy es ya inimaginable nosotros en Galicia hemos apostado desde el principio por estas herramientas porque disponemos afortunadamente de un sistema sanitario que lleva muchos años invirtiendo en tecnologías de información y en el año 2019 pusimos en marcha un proyecto denominado programa Focus Galicia en el cual nuestro objetivo era aplicar esta fortaleza basada en los sistemas de información para diagnosticar a las personas en riesgo de padecer la enfermedad utilizando un criterio inicial de edad todas aquellas personas entre 20 y 70 años con el objetivo de diagnosticar hepatitis C y de entre 20 y 60 para diagnosticar VIH ¿Cómo funciona este programa? Este programa tiene tres puntos claves un primer punto en el que todo está centrado en la atención primaria y un primer punto en el que cuando un paciente acude a su médico de atención primaria y recuerden que la población general aproximadamente el 80% de todos nosotros acudimos al menos una vez al año a nuestro médico de atención primaria cuando acuden a su médico de atención primaria en tiempo real la historia clínica les advierte de que el paciente es un posible candidato ¿Cómo lo identifica como un posible candidato? Por su edad pero también comprobando si en los últimos 10 años ha sido sometido a un test serológico para hepatitis C o VIH y si este test ha sido si este test ha sido realizado y es negativo no continuaría por la línea trazada en el algoritmo si este test no ha sido realizado se le ofrece al paciente su realización y si fue realizado y fue positivo y por algún motivo no se derivó a su especialista correspondiente para iniciar un tratamiento se establece el contacto con el especialista correspondiente para iniciar un tratamiento y lo planteamos como un sistema de lo que se llama opt-out es decir a toda persona que se contacta en la consulta de atención primaria por defecto se le ofrece este esta estrategia de diagnóstico a menos que la libertad propia del individuo decida rechazar la realización de estos test el circuito se cerraba con una conexión directa entre cada caso diagnóstico y un inicio de un tratamiento en un periodo de aproximadamente una semana con objeto no solo de diagnosticar sino de tratar tanto a los pacientes con VIH como de hepatitis C a la mayor brevedad posible para desarrollar este proyecto nos planteamos dos fases una primera fase en la que como he explicado es relativamente sencilla aparentemente porque utilizamos edad y el haber sido testado o no previamente y digo que es aparentemente sencilla porque solo lo es aparentemente la cantidad de trabajo que hay detrás para uniformizar todas las bases de datos no solo de edad y de microbiología y poder informar a los médicos que atienden a los pacientes en tiempo real no con días de antelación sino en el momento mismo en el que están atendiendo al paciente la cantidad de tecnología que hay detrás de esto es mucho más ingente de lo que parece en esta primera fase también nos planteamos la parte inversa es decir ya que estamos buscando personas que no han sido testadas la misma herramienta puede buscar personas testadas pero que no han sido tratadas y curadas y lo veremos a continuación y nos planteamos una segunda fase en la que incorporamos el software de inteligencia artificial del servicio gallego de salud en el que además de utilizar la edad y la realización o no de test previos lo que nos hemos planteado es utilizar inteligencia artificial para analizar en tiempo real mi mientras un médico está de afinamiento y de mejora en el diagnóstico de ambas enfermedades esto es una una serie de capturas de pantalla de cómo se advierte al médico de atención primaria de que un paciente es candidato o no cuando lo está atendiendo cómo se genera automáticamente la analítica que no incluye ni las palabras UBIAC ni hepatitis C porque luego con ese documento va a ir a la zona de extracción a hacerse la extracción correspondiente y cómo al médico se le informa de por qué este programa está en marcha y de la conveniencia de ofrecerle a su paciente esta posibilidad diagnóstica este programa lo pusimos en marcha a finales del verano pasado y nos permitió incrementar el número de solicitudes de ambos virus prácticamente fue el incremento similar en ambos en alrededor de cuatro veces y media respecto al año anterior su máximo despliegue estaba contemplado para la primavera del 2020 pero todos ustedes saben lo que pasó en la primavera del 2020 y ya no ha parado el programa pero sí ha supuesto un contratiempo serio para continuar su desarrollo la segunda de las líneas asociada a estas herramientas tecnológicas fue la de recuperación de lo que muy mal llamado por nuestra parte denominamos casos perdidos que son aquellas personas que se han hecho un test de hepatitis T o de VIH en el pasado y por la razón que sea no se les ha llegado a ofrecer un tratamiento nuestro objetivo nuevamente fue desarrollar un algoritmo que permitiera identificar a estos pacientes para ofrecerles un tratamiento pero ir más allá de hacer esto a nivel de nuestra área sanitaria dado que en Galicia toda la historia clínica electrónica es común a toda la región a todos los centros sanitarios la realización de un algoritmo que demostrara que funcionara identificando este tipo de pacientes es exportable a cualquier otro área sanitaria a cualquiera del resto del resto de centros hospitalarios y de centros de atención primaria en cualquier momento de modo que diseñamos un algoritmo para ir identificando en capas sucesivas este tipo de pacientes que están dentro del sistema sanitario y dedicamos una parte final para incorporar inteligencia humana y no solo artificial para comprobar que se había hecho todo correctamente y para refinar un poco más ese algoritmo en la fase de expansión potencial a otras áreas sanitarias por último evidentemente todo esto estaba diseñado para identificar los pacientes y ofrecerles un tratamiento estos son los datos del estudio que realizamos en nuestra área sanitaria en el que identificamos casi 1900 pacientes de los cuales el algoritmo descartó en unas primeras capas rápidamente casi 1400 porque ya estaban curados y nos fue seleccionando diferentes cortes el corte óptimo estaba en torno a 225 pero realizamos una revisión como digo manual de un número más importante de casos para estar seguros de que podríamos luego exportarlo a otras áreas sanitarias como pueden ver la mayor parte de los pacientes entre los 459 y los 189 eran casos que estaban en tratamiento que estaban ya curados que estaban habían finalizado un tratamiento y estaban esperando el resultado o que estaban pendientes de iniciar un tratamiento en su gran mayoría y de estos 189 pacientes una parte importante casi alrededor de 70 pacientes eran pacientes que o bien estaban en un centro penitenciario cuando habían sido diagnosticados y ya no están actualmente en nuestra área sanitaria y algunos de ellos ni en nuestra comunidad autónoma y otro 50% aproximadamente 34 en total son pacientes que están en otras áreas sanitarias pero no han sido tratados el grupo final de 113 pacientes que están en nuestra área sanitaria y que tienen una hepatitis C y no han sido tratados no lo han sido por diferentes motivos un 10% porque desconocen que alguna vez les pidió esta prueba otros porque aún sabiéndolo no fueron derivados a un especialista por motivos desconocidos pero la gran mayoría porque el seguimiento en algún momento en algún momento dado se perdió y es necesario retomarlo en el momento actual estamos en la fase de contacto e iniciar los tratamientos de estos 113 pacientes terminar de refinar el algoritmo para valorar al servicio médico de salud su extensión al resto de áreas sanitarias y esta es mi diapositiva final y la he decidido organizar en forma de puntos a favor y puntos en contra de la utilización de nuevas tecnologías de información para mejorar nuestro abordaje del cribado de la hepatitis C porque todo tiene pros y contras entre los pros está claro facilita la identificación de pacientes indudablemente además simplifica automatiza y reduce la variabilidad del individuo en este caso no solo del médico sino también de los pacientes es aplicable a cualquier estrategia de cribado he empezado la presentación haciéndonos una pregunta si la hubiéramos respondido de otra forma estas tecnologías son igualmente útiles pero es importante hacernos la pregunta porque luego su aplicación puede ser diferente tiene un punto muy importante y es que todo lo que hagamos utilizando estas estrategias es completamente trazable podemos saber en qué momento está cada paciente por qué no se ha diagnosticado por qué estando diagnosticado no se ha tratado o cuándo va a ser tratado y es una estrategia no está en concreto sino otras similares que ha demostrado ser coste efectiva para los sistemas sanitarios en contra tiene unos costes de infraestructura iniciales pueden ser muy variables dependiendo de la comunidad autónoma porque España es un país sí pero es un país con 17 sistemas sanitarios y algunos de estos sistemas sanitarios tienen a su vez sistemas propios internos lo cual hace que la interoperatividad sea francamente difícil en algunas comunidades autónomas por otro lado otro de los puntos en contra es que lo que yo les he mostrado que es una de las partes de nuestro trabajo en Galicia puede parecerles mejor o peor pero desde luego lo que no puedo garantizarles es que sea reproducible en ninguna otra comunidad autónoma porque está diseñado para nuestros sistemas de información esta estrategia no es válida para algunos grupos vulnerables de los que se hablará a continuación pero yo añado que no lo es todavía porque la capacidad de desarrollo y de intervención que podemos llegar a alcanzar con estos sistemas es muy superior a lo que nos podemos imaginar de hecho no tiene límites a nivel de imaginación lo que podemos llegar a hacer y otro de los puntos en contra es que realmente representa un cambio disruptivo no solo para los pacientes sino para los propios profesionales el hecho de estar trabajando con un asistente virtual que nos esté recordando qué hacer o qué no hacer pues a mí personalmente no me genera ningún problema lo veo como una ayuda pero esto es algo que no todo el mundo ve así y lo puede ver como algo intrusivo en su práctica médica y puede haber resistencias relativas en la adopción de este tipo de estrategias para la hepatitis C o para cualquier otra enfermedad muchas gracias por su atención Bueno, muchísimas gracias Juan por una excelente presentación y enhorabuena por todo ese trabajo que estáis haciendo me parece una iniciativa muy interesante y bueno, agradeceros que estéis llevando a cabo este trabajo para generar evidencia y ampliar el conocimiento sobre cuáles serían las mejores estrategias que aunque no serían reproducibles de manera exacta en otros contextos seguro que sí que pueden aportar muchísimo conocimiento y ayudar a compañeros de otros sistemas sanitarios así que muchísimas gracias de nuevo nos vemos en el turno de preguntas Muy bien Buenas tardes Jorge de nuevo aquí te tenemos otra vez me dicen que ya vamos por 95 personas que nos están viendo así que un saludo a todas recordarles que si quieren hacer preguntas para las ponencias tienen que hacerlo utilizando la cajita que está debajo del vídeo y guardamos un turno de 15 minutos al final de la jornada te tenemos aquí de nuevo con nosotros Jorge y ahora vas a hablarnos como no podía ser de otra forma del papel de los centros de detección comunitarios en el diagnóstico de la hepatitis C y la vinculación con el sistema sanitario que es un trabajo que lleváis haciendo muy importante en los últimos años y vais a compartir vuestra experiencia en los centros casa de Levapiés así que adelante Primero quería contaros un poco como una organización como Apoyo Positivo llega al cribado al diagnóstico de infecciones de transmisión genital entre otras cosas porque también hay siempre como unas dudas sobre el trabajo que realizamos desde el entorno comunitario o de la infraestructura Apoyo Positivo surge en el 93 en la respuesta a lo que es el VIH como os comentaba el ADN esa respuesta al VIH que hace que personas afectadas directamente por la infección o otras personas relacionadas directa o indirectamente con la infección por VIH dieran respuesta a esa pandemia inicial nos ha hecho crearnos como un recurso que ahora mismo nos gusta decir que somos de innovación social y ahora explicaré un poco por qué que promociona la diversidad y atiende sus necesidades en salud, educación y derechos a través de diferentes programas y actividades desde ese año desde 1993 trabajamos sobre todo con comunidades de personas afectadas por VIH y otras infecciones de transmisión genital así como el colectivo LFTBIQ personas migrantes mujeres y jóvenes al final colectivos que por su identidad o por sus características diversas tienen una afección mayor o una vulnerabilidad mayor en cuanto a derechos sexuales y reproductivos y esto tiene que ver cada vez más con no solamente el VIH sino como hablábamos un poco con la hepatitis C poco a poco además apoyo positivo se va convirtiendo no solamente en esa entidad asistencial o con programas y servicios para la gente sino también en un espacio de innovación social como os decía que lo que nos hace descubrir durante todo este proceso de todos estos años es que al lado de las personas de esas comunidades clave en la respuesta al VIH a la hepatitis C a otras infecciones de transmisión está también la respuesta en cómo podemos acercarnos a ellas cómo vincularlas de una manera más directa a lo que es el sistema de salud y una respuesta concreta de tratamiento y cómo generar campañas de sensibilización y educación que puedan ayudar a los objetivos clínicos que sean también de esta manera sociosanitarios y comunitarios y así es como apoyo positivo poco a poco va llegando a no solamente acompañar a las personas que tienen VIH y otras infecciones en el proceso de vivirla o acceder a tratamiento sino también en la prevención y diagnóstico esto nos ha llevado a lo largo de todos estos años empezamos en el 2008 todas las acciones de cribado con VIH diseñar un modelo mucho más cerca a uno comentaba un poco el doctor Turnes previamente de esas comunidades o poblaciones claves que pueden tener una presencia de la hepatitis C o de otra infección ir generando un modelo cada vez más seguro cada vez más accesible y que elimine esas barreras de acceso que muchas veces tienen las personas al sistema de salud como comentaba Juan es el principal problema para un diagnóstico y un acceso a tratamiento y así generamos un modelo de centros comunitarios que son los centros casa que tenemos en la ciudad de Madrid y Torremolinos que reciben el nombre además de esos espacios que abrían las personas del colectivo LGTBIQ especialmente mujeres trans latinas y afrodescendientes para el cuidado de las personas del colectivo especialmente que tenían VIH en los primeros años de la pandemia como esos hogares donde de alguna manera cuidarse y llegar de manera segura a una mejor situación y calidad de vida ese espíritu es el que impregna el modelo de casa que lo que hace al final es conducir como la campaña propia y este webinar que nos trae aquí distintas buenas prácticas de distintos espacios con el modelo de checkpoint comunitario que se ha visto a lo largo y ancho del mundo con un ejemplo claro de buena práctica como es el del Barcelona Checkpoint que ha guiado a muchas otras ciudades y entidades comunitarias modelos de intervención en fenómenos que han surgido ahora más relacionados con la salud sexual y emocional como puede ser el que en sex a través de nuestro programa Sexo, Drogas y Tú modelos de buenas prácticas a nivel de educación sexual y afectiva y poco a poco configuramos esa estructura de un centro próximo de atención a la salud sexual y a la diversidad que decimos que se estructura en esas cuatro áreas que podéis ver en la pantalla que atendemos salud sexual, emocional bienestar y desarrollo y comunidad y emprendimiento social y aquí también quiero hacer un inciso y es que siempre miramos el lado clínico de una patología lo decía Eva al final no solamente el atender a la hepatitis C como algo vírico y como algo que tiene respuestas del sistema de salud sino que todos este tipo de infecciones o problemáticas de salud al final tienen un impacto social y personal que también hay que dar respuesta y hemos visto en pandemias como el VIH que es crucial para poder alcanzar los objetivos que se plantean incluso solamente a nivel clínico por ello a pesar de tener estos centros tan cercanos y ya de realizar el diagnóstico en este caso el privado desde 2008 cuando arrancamos con VIH y poco a poco fuimos accediendo a hepatitis C pensamos que había que dar un salto y si podíamos dirigirnos a algunas de esas poblaciones que es clave que los distintos agentes de respuesta el ministerio y otros grupos nos estaban indicando que podían tener una parte de la infección coincido ahí también con Juan en que hay que combinar distintas estrategias y estar a una y eran esas poblaciones con las que nosotras trabajamos pues pensamos en desarrollar una campaña más específica aún que no solamente acercase ese cribado sino que gracias al equipo médico y de salud que tenemos en la entidad pudiéramos llevar incluso a un paso más al diagnóstico y de este hacer un vínculo directo con el sistema de salud y así es como lanzamos la campaña que estáis viendo en pantalla ahora mismo C de hepatitis con la colaboración de la industria farmacéutica AVI con el objetivo no solamente eso de cribar sino acceder al diagnóstico y con el poder bueno pues encontrar a esas personas que forman parte de alguna de esas poblaciones claves de las que hablábamos pero que también tenemos la suerte de al tener un centro comunitario muy accesible como es el que se está desarrollando la primera parte del piloto como es Casa Lavapiés probablemente acercarnos a otras comunidades relacionadas es decir nuestra estrategia es ir abriendo distintas líneas de búsqueda activa de las distintas personas que puedan tener una infección o bien en esas poblaciones claves con las que más trabajamos o en otras que puedan haberse visto afectadas por el virus como ha pasado incluso con el VIH es decir priorizar unas estrategias no debe hacernos olvidar otras y sí que se nos antojaba hacerlo y el dar un paso más en esa búsqueda de esas infecciones porque al final estructuras como las comunitarias que llevamos desde Apoyo Positivo están diagnosticando pues alrededor de más de 40 reactivos de VIH por año de 3 a 4 infecciones activas por VIH por el virus de la hepatitis C estamos controlando también un factor que condiciona yo creo las nuevas infecciones ahora mismo mucho que son las reinfecciones especialmente en algunas de estas poblaciones que hablamos que pueden compartir material en el consumo de sustancias y poco a poco lo que vamos es dentro de todo ese pool de pruebas que hacemos y diferentes comunidades ir acercando o ese es el objetivo de la hepatitis ir acercándole la información de unas posibles vías de transmisión del virus y cómo acercar a la prueba en nuestros centros de una manera rápida que ocurrió que cuando justo estábamos lanzando C de hepatitis apareció la pandemia del COVID y esto nos ha hecho bueno pues primero paralizar lo que es la campaña y el proyecto en sí momentáneamente porque no podíamos tener acceso a los centros para poder realizar pruebas pero la propia respuesta al COVID nos hizo ver que podía haber un parón en determinadas prácticas que nos podía dar la oportunidad precisamente de testar y poco a poco a través incluso de lo que es el cribado del COVID o el diagnóstico de COVID mirar otras estrategias para diagnosticar hepatitis y otras infecciones y en nuestro caso pues pasó un poco lo mismo como recurso comunitario seguíamos teniendo consultas de acceso a pruebas o de situaciones que podía estar generando una exposición tanto a la hepatitis C como a otras infecciones y decidimos abrir los centros pasadas unas primeras semanas de la cuarentena y empezamos ya a realizar no solamente cribado sino como veis hay algunas PCR que resultaron negativas excepto en uno de los casos que fue un falso positivo que la persona no recordaba si era bueno hepatitis C o hepatitis B lo que tenía esto también nos hace significativo el problema un poco que existe algunas veces en los itinerarios de seguimiento y de control de la hepatitis que se está mejorando y que estamos viendo que es uno de los objetivos en los distintos agentes que damos respuesta a partir de de esta campaña que presentamos como decíamos unos días antes de la crisis del COVID lo que hemos hecho es reactivarlo ahora a la vuelta con todos esos días en los que estamos realizando las pruebas en el centro de la BAPIES y también con las distintas acciones de divulgación que se incluyen dentro de C de hepatitis aparte de la divulgación continuada que hacemos en todos nuestros centros que no solamente es en el de la BAPIES en el que tenemos cribado de esta infección sino también en otros dos centros en la comunidad de Madrid y en Torremolinos como decía incidir en la divulgación sobre las prácticas que pueden llevar a una infección por hepatitis teniendo en cuenta que aunque tenemos una serie de públicos objetivos en esa estrategia que es sobre todo muy volcada a 2.0 y ahí coincido también con Juan en cómo utilizar cada una en nuestros espacios las distintas tecnologías para acercar precisamente el privado o lo que es el acceso a tratamiento no solo enfocarlas en esas poblaciones claves sino a pesar de que son las que mayoritariamente miran nuestras redes y nuestros espacios intentarse dar en la discusión de la campaña a otras nuevas poblaciones para poco ir acercando y la crisis del COVID incluso ha sido una oportunidad porque a muchas de las entidades que trabajamos precisamente al lado de las personas y las comunidades esta crisis nos ha llevado no solamente a mirar estos pequeños pasos que ya nos acercan a objetivos sino volver un poco pasos atrás debido a la vulnerabilidad que ha supuesto la pandemia e intervenir mucho más mano a mano con personas de estos colectivos en situaciones que además nos han hecho pues acercarles a poder hacerse una prueba como en el caso de mujeres trabajadoras sexuales especialmente mujeres trans hombres trabajadoras sexuales población que utiliza sustancias fuera del contexto del Kensex y la propia del contexto del Kensex y poco a poco ir viendo como bueno pues como se estaba haciendo esa búsqueda activa haciendo un análisis de donde nos van a ir llegando cada una de esas personas a los recursos y ver precisamente en qué en qué situaciones y con qué factores de riesgo se puede estar dando la infección ¿no? A partir de esa difusión lo que hacemos es conducir a la persona a un centro a un espacio que como decía Juan es más accesible en algunos casos de estos perfiles que el sistema de salud pero a partir de ese momento aplicamos con el equipo médico y habéis podido ver a Lucio que es el coordinador médico de apoyo positivo en los vídeos previos un protocolo muy similar al que se puede establecer en cualquier otro centro sanitario ¿no? Y es más a pesar de ese objetivo principal en unas determinadas comunidades claves tenemos un protocolo interno en el que una serie de indicadores nos pueden acercar a posibles perfiles que no sean principales que buscamos pero que es que puedan estar o haber estado expuesto a la infección por hepatitis y de ahí conducirlos a un privado que sería el primer paso y a partir de ahí si hubiese dependiendo de los resultados del privado una segunda fase a lo que es la PCR ¿no? el diagnóstico de la hepatitis una vez que se realiza ese diagnóstico si el resultado es negativo y hubiese algún condicionamiento para repetir la prueba se realizaría y si no se derivaría la persona si fuese positivo al sistema de salud y estamos consiguiendo además una temporalidad muy corta ¿no? porque estamos en contacto y eso te da las claves dentro de la campaña como en esta propia campaña la hepatitis tiene ese vínculo con el sistema de salud con determinados espacios hospitalarios y con las unidades de patología para poder dar acceso al tratamiento lo antes posible que detectemos uno de estos posibles casos ¿no? ¿qué ocurre? que además al final como decíamos somos ese recurso de innovación que nos gusta sacar y saber más sacar esa información y saber más de nuestras comunidades para entender la prevalencia de las infecciones cómo funciona la epidemiología y cómo podemos anticiparnos porque no solamente queremos diagnosticar queremos también prevenir y prevenir situaciones como pueden ser esas reinfecciones o nuevos perfiles de infección ¿no? y la situación del COVID como os decía antes nos ha dado muchas lecturas y enseñanza y una de ellas ha sido que podía condicionar bueno la variabilidad y la epidemiología de determinadas infecciones incluso la situación psicosocial de muchas de las comunidades que atendemos y personas pues por la propia situación de la pandemia ¿no? y hemos iniciado un estudio que vincula una de estas poblaciones clave que son los usuarios de Kensex con lo que es variables de salud sexual para saber precisamente cómo puede ser esa respuesta a la hepatitis C o al VIH u otras infecciones dentro de este colectivo en una situación como la del COVID y a partir de aquí un poco sacar una nueva lectura de cómo acercarnos o anticiparnos sobre todo a nivel preventivo en determinados entornos para evitar la infección esto es un poco lo que os hemos contado han sido años de hacer sensibilización de hablar sobre la hepatitis C de visibilizarla como decía Eva porque no era una infección visible con datos que en muchos casos se aproximaban a infecciones que tenían mucho más protagonismo os hemos contado la acción principal que tenemos ahora aparte de esa campaña con Fenez y GTT que es nuestra campaña de C de hepatitis pero me venía mucho cuando estaba preparando la ponencia y reflexionando la pregunta que se haría al final cualquier persona al ver la introducción ¿no? ¿por qué un espacio de cribado comunitario y por qué esa campaña de C de hepatitis desde una ONG como apoyo positivo? en primer lugar os pongo ahí porque ofrecen esa prueba fuera de los espacios clínicos formales a través de servicios comunitarios de testing como el que hemos presentado en la ponencia en servicios de atención a adicciones también se están realizando esos programas de testing más comunitarios o en actividades que llamamos de outreach o de calle en donde se acerca esa prueba a espacios donde de otra manera la gente no iría es por ello que creemos que este tipo de sistemas de detección de la infección de hepatitis C u otras infecciones están dirigidos y son claves para grupos que normalmente están desproporcionalmente afectados por el VIH por la hepatitis C y otras infecciones y que por eso hay que hacer estrategias específicas aparte de otras estrategias poblacionales y sobre todo por la dificultad de acceso a las pruebas y a la atención que tienen y sobre todo aquí nos vamos en la parte referida a salud sexual y al uso de sustancias y al compartir materiales en el uso de sustancias en España todavía tenemos una respuesta a la salud sexual y a este tipo de cosas muy limitada de recursos si a una persona en general un diagnóstico de hepatitis lo supone un problema y una barrera de acceso y muchas veces en el itinerario de acceso al tratamiento imaginémonos como son en estas poblaciones vulnerables que se enfrentan a estigma cuando se acercan a un recurso de salud o previo incluso a que quieran saber si su serología es positiva para la hepatitis C no solamente lo decimos nosotras como recursos comunitarios sino que los organismos oficiales y previamente incluso en la presentación de Juan ha avalado el trabajo que hacemos desde los espacios comunitarios es económico es eficaz y es ese espacio clave de vínculo entre las personas y el sistema de salud especialmente cuando existen barreras de acceso y luego pues porque hay grupos de hepatitis C que la visión clásica que se ha tenido de la infección no estaban a lo mejor tan etiquetados o tan claros y que ahora poco a poco vamos viendo esas infecciones que pueden ser por como decía compartir uso de sustancias o por prácticas sexuales concretas como reflexiones finales dejaros que creemos desde apoyo positivo desde el entorno comunitario en general de asociaciones de respuesta a la salud sexual a la hepatitis C o al UV-YAT y otras infecciones que no solamente es un modelo de buenas prácticas sino un espacio que complementa como muy bien también ha explicado Juan al resto de estrategias que forman parte del sistema de salud y es de innovación como os decía desde el principio porque estando al lado de las personas sabemos cómo diseñar estrategias que luego también son complementarias y que pueden nutrir al propio sistema C de hepatitis es una campaña que busca de alguna manera eso vincular a esas personas a esas comunidades que puedan estar afectadas por la infección por hepatitis C con el sistema de salud y con un tratamiento ahora que sabemos que tenemos esa capacidad o ese objetivo de poder llegar al final de la C también queremos remarcar en este espacio que creemos que es importante que nuestros recursos comunitarios muchas veces estamos en un limbo administrativo y legal en el que sabemos la importancia de nuestro trabajo no solamente a nivel de diagnóstico privado de infecciones sino en la prevención y la sensibilización de determinados entornos de lo que puede haber una prevalencia alta de esas infecciones y que es necesario intervenir y viceversa porque también formamos a los recursos de salud y a los recursos públicos sobre las diversidades de nuestras comunidades y sin embargo nos encontramos nosotras mismas con muchas barreras para ejercer nuestro trabajo cada vez nos profesionalizamos más cada vez contamos con un equipo que incluso a veces es híbrido y trabaja parte de nuestros recursos y parte en el sistema de salud público y de alguna manera también aprovechamos este espacio para demandar que es necesario una mejor regulación del trabajo que realizamos y una mayor protección de ese espacio comunitario como incluso sucede en otros países y luego por último queríamos remarcar que igualmente para acabar con la hepatitis CQ hay que abordar no solamente todos estos aspectos clínicos que nos pueden llevar a la infección sino también en muchos aspectos de la discriminación y el estigma que son quizá muchas de esas barreras que hacen que muchas personas no se sientan ni identificadas en poblaciones clave que no estén en los recursos y en los entornos que más estamos focalizando ahora como pueden ser los urbanos y sin embargo estén en otros espacios que requieran también de nuestra atención y de seguir un poco esa estrategia que estamos hablando casi personalizada en distintas poblaciones clave y no clave para alcanzar a esas 22.000 personas que se estima desde el ministerio que puedan estar todavía con infección activa y desconociendo Pues muchísimas gracias Jorge por compartir con nosotros vuestra experiencia la verdad que es un gusto poder ver cómo habéis conseguido evolucionar instaurar esos centros comunitarios después de tantos años de trabajo estamos yo creo que todos acompañándose en este camino y bueno muchas gracias por compartir vuestras reflexiones que son siempre útiles y nos enseñan muchísimo Pues continuamos esta jornada ahora con Juanse Hernández el coordinador de GTT-VH es un gusto tenerte aquí con nosotros Juanse tú nos vas a hablar de una parte muy importante que es precisamente identificar a las poblaciones más vulnerables de infección por hepatitis C y en concreto vas a hablar del ámbito de la prevención en hombres que tienen sexo con hombres que practican chemsex así que bueno estamos deseando escucharte no te robo más tiempo y te doy paso gracias Bueno Carlos pues muchas gracias por la presentación muchas gracias a los organizadores por invitarme a participar en esta jornada entre las cuales entre los cuales yo también soy organizador con lo cual queda un poco mal eso pero en fin es un honor y dar las gracias a toda la gente que está al otro lado que un 28 de julio por la tarde con el calor que hace están en casa viendo esta jornada sobre hepatitis C yo creo que ya es mucho mérito de manera que bueno voy a tratar de explicar un proyecto o una campaña muy especial para nosotros que llevamos tratando de poner en marcha desde hace ya un tiempo la campaña la campaña se llama disfruta sin fe es una campaña comunitaria dirigida a sensibilizar a reducir riesgos y daños y a promover la prueba del virus de la hepatitis C en hombres gays bisexuales y otros hombres que practican sexo con hombres que practican chemsex es una campaña comunitaria es una campaña hecha por hombres gays y dirigida también a hombres gays las tres organizaciones que la llevamos a cabo que la hemos implementado son Engage Positives Stop Sida y mi organización que es el grupo de trabajo sobre tratamientos del VIH para que podáis entender el contexto de por qué nos dirigimos a la población de hombres gays y otros HSH yo creo que muchos de vosotros a estas alturas ya conocéis porque es sabido hay mucha literatura al respecto que a mediados de la década de 2000 comenzaron a registrarse casos de infección por hepatitis C aguda en hombres gays que no tenían una historia de riesgos de hepatitis C tradicionales como podían ser la inyección de drogas cuando se pusieron a analizar cuáles eran los factores de riesgo observaron que muchos de estos riesgos estaban asociados a prácticas de sexo prácticas de sexo en grupo uso de determinadas drogas pero no en aquel momento drogas inyectables el compartir sí que determinados instrumentos para la inhalación por ejemplo de drogas o el uso de internet para la búsqueda de contactos sexuales al principio estos nuevos casos de infección por hepatitis C aguda se empezaron a localizar en ciudades como Nueva York también en determinadas ciudades europeas pero también aquí en España concretamente también los pudimos observar estos nuevos casos de hepatitis C aquí os he puesto una diapositiva en la que podéis ver perdón se me ha ido para atrás podéis ver donde pone A es la incidencia la tasa de incidencia de casos de hepatitis C aguda en Barcelona desde el año 2004 al año 2015 vemos como hay algunos picos a principio de 2015 y uno que se puede observar con bastante facilidad entre 2012 2013 y 2014 si desagregamos los datos por sexo que es lo que tenéis en donde dice B podemos ver que en hombres estos casos de hepatitis C aguda se dan con mayor frecuencia que en mujeres si observamos esta diapositiva que no sé si vais a poder apreciar desde vuestros ordenadores aquí podemos ver cuáles son los factores de riesgo de adquisición de la hepatitis C y lo que podemos ver que a lo largo de esta década el principal factor de riesgo ha pasado de ser en los primeros años una transmisión de la hepatitis C por vía nosocomial es decir aquella que se produce básicamente dentro de los hospitales del entorno sanitario a convertirse en una infección prácticamente de transmisión sexual que afecta principalmente a hombres gays esto pues hizo saltar las alarmas porque se comunicaron en Barcelona por ejemplo varios brotes de hepatitis C que afectaban principalmente a hombres gays que practicaban con VIH además y que practicaban estas relaciones sexuales de mayor riesgo con un mayor número de parejas sexuales con el uso de adjuicios sexuales y con el uso por ejemplo de drogas vamos lo que viene siendo conocido como chemsex otro fenómeno que preocupa que ya lo ha citado antes Jorge es el fenómeno de la reinfección por hepatitis C es bastante habitual que hombres que han recibido tratamiento hombres gays sobre todo con el VIH que han recibido tratamiento de la hepatitis C puedan adquirir de nuevo una segunda o tercera reinfección si os fijáis en la tabla que podéis ver abajo son los datos de Madrid esta es la cohorte de pacientes con el VIH en Madrid que recibieron tratamiento de la hepatitis C y se les hizo un seguimiento para observar cuál era la tasa de reinfección fijaos si observáis el número de personas usuarios de drogas inyectables que fueron 1.459 personas en la cohorte y el número de personas HSH que eran 177 el número de reinfecciones fue mayor se produjeron 12 en el grupo de HSH y en el grupo de UDI solo 5 esto traducido sería como una tasa de 5,93 casos de hepatitis C por 100 personas años en el grupo de HSH frente a una 0,21 casos por cada 100 personas años en los usuarios de drogas inyectables es decir que en el caso de los hombres gays la tasa de incidencia de reinfección por hepatitis C era 28 veces superior esto es un dato muy muy llamativo y esto nos hace pensar que es necesario reforzar la prevención y la reducción de riesgos en este grupo de personas es decir que en la cascada de servicios de la hepatitis C no podemos olvidar cuando se está haciendo todo el proceso de tratamiento hacer un seguimiento muy especial basado en la reducción de riesgos y daños y en la prevención para este grupo que probablemente vaya a tener un riesgo mayor de reinfección y para eso creemos que estamos las asociaciones comunitarias para poder ayudar en esta en esta tarea hace dos semanas en la conferencia internacional del SIDA también se presentó un dato también muy llamativo que hace referencia también a el aumento de los casos de infección aguda por hepatitis C en personas en gays en hombres gays que no tienen el VIH porque hasta ahora se creía que esta infección estaba muy asociada a hombres gays que tenían con el VIH pero ahora estamos viendo sobre todo desde que se implementaron los programas de profilaxis preexposición que probablemente se ha producido un cambio también en la gestión del riesgo sexual entre los hombres que toman PrEP y no tienen el VIH en sus prácticas sexuales y probablemente se han relajado más y se está viendo que hay un aumento también de la incidencia de la hepatitis C fijaos aquí la gran diferencia que existe en este estudio que se ha hecho que es una revisión sistemática a nivel mundial podemos ver la gran diferencia entre aquellos hombres en gays que no tienen el VIH que no toman PrEP y aquellos que toman PrEP en los que no toman PrEP la incidencia de hepatitis C es de 0,12% por mil personas años y en aquellos que toman la PrEP es de 14,80% por mil personas años esto implica que en los programas de PrEP que ya se han implementado como sabéis en España poco a poco se están implementando es absolutamente importante introducir el cribado de las hepatitis víricas y especialmente la hepatitis C en el seguimiento de las personas que hacen los hombres gays que toman la PrEP sobre todo en aquellos que tienen prácticas de riesgo porque claro esto nos lleva a otra situación es decir cuando hablamos de hombres gays si vosotros os ponéis a mirar todas las vías clínicas sobre la hepatitis C y las recomendaciones de cribado todos dicen hay que recomendar el cribado a los hombres gays pero ¿qué hombres gays? es la pregunta pues si repasamos un poco la literatura y sobre todo aquellos estudios de serología que se han hecho de hepatitis C que se han hecho en población gay se ha visto que no todos los hombres tienen el mismo riesgo no todos los hombres tienen la misma prevalencia las tasas más elevadas de hepatitis C se dan en aquellos hombres que tienen prácticas de alto riesgo son prácticas relacionadas con el chemsex que como todos sabéis y ya hemos dicho es el uso intencionado de drogas en las prácticas sexuales que pueden ser prácticas de muy alto riesgo en las que se dan toda una serie de factores de riesgo algunas asociados con sexo porque pueden ser prácticas más vigorosas más violentas con el uso de juguetes sexuales factores asociados a drogas por el uso compartido de drogas por el uso de determinadas drogas incluidas y en drogas inyectables y también por el uso de factores perdonen por factores biológicos como por ejemplo la presencia de otras ITS que podrían hacer más factible la transmisión de la hepatitis C todo ello en un contexto que se da de sexo en grupo con lo cual y un número elevado por lo general de parejas sexuales es decir que se da la tormenta perfecta para que se pueda producir una transmisión de la hepatitis C por todo ello nosotros quisimos poner en marcha este proyecto para sensibilizar para explicar a aquellos hombres que tienen estas prácticas cuáles pueden ser los riesgos que puede haber en sus prácticas sexuales o de uso de drogas cuando las realizan en grupo qué riesgos pueden tener de contraer la hepatitis C entonces quisimos dirigirnos especialmente si este es el conjunto en azul de hombres gays bisexuales y otros HSH nos quisimos dirigir especialmente a este grupo en rojo que serían aquellos que tienen una situación de riesgo elevado de contraer la hepatitis C y cuál sería para nosotros pues serían aquellos hombres gays con el VIH que practican chemsex incluido el slamming el slamming es la inyección de drogas por vía intravenosa hombres gays con el VIH que practican sexo anal desprotegido hombres gays sin el VIH que practican chemsex incluido el slamming y hombres gays sin el VIH que están tomando PrEP y que practican chemsex para nosotros esta sería la población diana a la que nos queremos dirigir con este proyecto de disfruta sin fe que es una de las razones o uno de los factores que jugaron a nuestro favor es que en Cataluña tenemos un plan de prevención y control de la hepatitis C que están incluidas toda una serie de acciones dirigidas a eliminar o a reducir el tamaño de la hepatitis C en esta población con lo cual para nosotros era mucho más fácil y sabíamos que este proyecto encajaba en las líneas que se estaban trabajando y además otro de los factores que también eran importantes que jugaban a nuestro favor es que se estableció se creó todo un protocolo para la prueba de detección de la hepatitis C dirigida a hombres gays y a personas transexuales es decir que se daban estos dos factores que eran fundamentales para que nosotros pudiéramos poner en marcha este proyecto pues bien el proyecto pivota sobre esta página web que podéis ver que por su estética pues va muy dirigida a estas personas que tienen esta práctica estas prácticas de chemsex fijaos está articulada en tres grandes ámbitos o en tres grandes apartados uno es debería hacerme la prueba dónde hacerme la prueba qué debo saber sobre la hepatitis C cómo reducir el riesgo de transmisión tengo la hepatitis C y ahora qué hacer pues bien en el apartado de debería hacerme la prueba incluye que esto es muy interesante un algoritmo que es el que se está utilizando en los centros de cribado comunitarios que hacen la prueba de la hepatitis C en Cataluña para determinar si una persona debería hacerse la prueba de hepatitis C sobre todo una persona que tiene prácticas de riesgos asociadas al GENSEP a estas personas pues es un aplicativo informático que lo hacen en la misma web se le hace seis preguntas porque esto viene del estudio Mosaic de una cohorte de Amsterdam de pacientes con el VIH que se desarrolló este cuestionario pero aquí se le ha añadido en Cataluña dos preguntas más estas seis preguntas están relacionadas con prácticas de muy alto riesgo del GENSEC si has practicado sexo anal receptivo sin preservativo si has compartido juguetes sexuales si has practicado fistings y guantes si has usado drogas inyectables durante el último año si has compartido rulos para esnifar drogas pues has tenido alguna infección sexual ulcerativa durante el último año a esto se le añadió si se había practicado CHEMSES en el último año o si se utiliza de forma la PREP de forma habitual de acuerdo con la puntuación de este algoritmo a la persona al usuario se le aconseja hacerse la prueba o no entonces esto es bastante interesante porque aquí os traigo un pequeño resumen de las 156 primeras personas que realizaron este cuestionario y salió que en 73 casos el resultado se le recomendaba realizarse la prueba de la hepatitis C tras realizar el cuestionario de estos casos unos 137 eran hombres había 8 personas trans de las cuales a 7 se le aconsejó a realizarse la prueba y en 11 no costaba el sexo y 27 de estas personas que realizaron el cuestionario estaban tomando PREP de ellos 5 de las 8 personas trans estos datos son muy interesantes esperemos tener más adelante más datos para poderlos analizar con calma y ver un poco pues cuál es la tendencia en el apartado de dónde hacerme perdona dónde hacerme la prueba aquí incluimos todos los recursos que hay en Barcelona porque va dirigida a Barcelona básicamente o Cataluña donde se puede hacer la prueba de la hepatitis C tanto recursos sanitarios como recursos comunitarios es decir las organizaciones que están haciendo la prueba de detección del VIH y que han incorporado la prueba de la hepatitis C con la colaboración del departamento de salud de la agencia de salud pública de Cataluña que es la que da las pruebas de hepatitis C los reactivos de hepatitis C para hacer la prueba rápida de la hepatitis C lo da de forma gratuita las ONGs para que lo puedan hacer pero además incorpora este apartado otra posibilidad que es la posibilidad de hacerse la prueba de la hepatitis C en casa y esto lo hacemos a través del proyecto Testa T que se llama así Testa T C plus que es un proyecto que lleva a cabo el CESCAD que es el centro de estudios epidemiológicos del VIH y las ITS de Cataluña y con los que trabajamos en estrecha colaboración ¿en qué consiste esto? esto consiste en que tú te registras en esa página que veis ahí abajo y ellos te mandan el kit para que te puedes hacer la prueba de sangre seca es decir prueba que detecta ARN del virus de la hepatitis C te haces la prueba en casa la envías a un laboratorio de referencia que es el hospital Germán Trias y Pujol de Badalona y al cabo de poco tiempo tú puedes consultar el resultado a través de esta misma página web en VIH ya se ha venido haciendo y ha funcionado perfectamente y ahora vamos a ponerlo en marcha ya deberíamos haberlo puesto en marcha pero por los motivos que todos conocéis ha sido imposible y empezará en septiembre esperamos que tenga el mismo éxito que en el caso del VIH porque no es otra cosa que diversificar la oferta de la prueba de la hepatitis C a un público que todavía tiene ciertas dificultades para poder acercarse a un recurso sanitario normalizado para hacerse la prueba de la hepatitis C en otros apartados de qué debo saber sobre la hepatitis C pues introducimos también algunos materiales que son muy visuales para que la gente pueda entender de forma muy clara cómo se pueden reducir los riesgos de la hepatitis C insisto es una página que está muy dirigida a un público muy determinado que tiene unas prácticas muy determinadas y que entienden perfectamente este lenguaje visual y esta estética que le estamos mostrando puede ser que puede herir la sensibilidad de determinada población general pero es que nosotros no nos dirigimos a ello y teníamos muy claro que el lenguaje debería ser este en este apartado de cómo reducir el riesgo de transmisión de nuevo también hemos introducido un aplicativo informático en el que se le da a las personas consejos individualizados en función de sus prácticas sexuales aparece de nuevo aquí como una especie de cuestionario la persona clica aquellas circunstancias que se dan en su caso particular por ejemplo usa siempre el condón cuando penetras o eres penetrado tienes que marcar sí o no en cuestión de juguetes sexuales siempre usas tus propios tildos o juguetes sexuales sí o no así sucesivamente y a partir de eso en función de lo que tú hayas dicho te van a dar unas preguntas concretas perdón unos consejos concretos este es el día que presentamos el día 4 de marzo es el día que presentamos el proyecto en Barcelona imaginaos no se sabía si esta presentación se podía hacer porque en aquel momento dejaban todavía los médicos asistir a estos eventos pero un día después ya les prohibieron asistir a este tipo de eventos y una semana después se declaró el estado de alarma con lo cual separó todo todas las actividades del proyecto separaron porque no es solo la página web no solo es la promoción de la prueba de la hepatitis C sino también está asociado a una serie de estrategias de outreach es decir de ir a acercar de acercamiento de educación de calle a los locales de sexo en Barcelona donde se realizan este tipo de prácticas para promover la página para sensibilizar sobre el riesgo de transmisión de la hepatitis C a través del Chenseps y de las relaciones sexuales en hombres gays y para promover la prueba del virus de la hepatitis C también vamos a hacer difusión y sensibilización a través de las aplicaciones de geolocalización de búsqueda de contactos sexuales como esta que veis aquí esto se ha lanzado hoy mismo y es promover la página el proyecto disfruta sin C en esta aplicación y lo iremos haciendo pues en cuanto podamos de forma más de forma más frecuente uno de los aspectos positivos de este proyecto es el trabajo en colaboración es decir hay tres entidades comunitarias que son las que lo lideramos que somos GTT dispositivos pero tenemos grandes colaboradores como pueden ser la agencia de salud pública de Cataluña el programa para el control del VIH de las ITS el CEISCAT el instituto de investigación Germán Astrias y Puyol el servicio de microbiología del hospital Germán Astrias y Puyol la agencia de salud pública de Barcelona y también hemos podido ponerlo en marcha gracias a Gilead MSD y a AVI y por otro lado como también tiene este otro proyecto que os he explicado de la prueba de automuestra de sangre que se llama Testa TC Plus son dos proyectos muy conectados que pudimos este otro proyecto se pudo conseguir gracias a una ayuda de Gilead y utilizamos ambas plataformas los dos proyectos para hacer también promoción a la vez en diferentes espacios tres ideas o seis ideas claves que os quiero decir respecto a nuestro proyecto pues que los hombres gays y otros HSH que tienen conductas de Chemsex tienen un mayor riesgo de adquirir la hepatitis C sobre todo aquellos que tienen el VIH el Chemsex y el uso de la PrEP están cambiando la epidemiología de la hepatitis C aguda también en hombres que no tienen el VIH el cribado de la hepatitis C en el colectivo sin el VIH debe estar dirigido a través de cuestionarios de evaluación del riesgo porque esto nos permite con estos cuestionarios saber a quién debemos dirigir exactamente la prueba sobre todo cuando los recursos son limitados el papel de las entidades comunitarias resulta fundamental en la promoción del cribado de la hepatitis C a salud sexual porque hacemos prevención porque hacemos reducción de riesgos y daños porque hacemos proyectos de outreach de acercamientos a las poblaciones cualquier programa de microeliminación de la hepatitis C en este colectivo u otros debe contar con la participación de las entidades y de las propias personas afectadas y el trabajo multi e interdisciplinar es uno de los valores añadidos de los programas de microeliminación del virus de la hepatitis C y bueno esto es el proyecto Disfruta Sin C y es lo que os quería contar si tenéis alguna pregunta estaré encantado de responderlos de responderlas al final de la sesión muchas gracias de nuevo Bueno José muchísimas gracias por tu presentación ha sido muy didáctica como siempre y enhorabuena por el trabajazo y por el proyecto Disfruta Sin C creo que está muy bien desarrollado es impresionante y me ha gustado mucho poder conocerlo un poco más nos vemos dentro de un ratito en el turno de preguntas y como Juanpe os recuerdo que podéis hacerlas utilizando la caja que está debajo del vídeo que creo que será muy interesante poder debatirse vuestros temas después hasta ahora cuando me digáis pues continuamos con esta jornada que está siendo excelente vamos a cambiar ahora de ámbito de población y de comunidad y vamos con la doctora Marta Casado Martín del Hospital Universitario de Torre Cárdenas que nos va a hablar de las estrategias de abordaje de la hepatitis C en población inmigrante la experiencia en Almería adelante Marta cuando quieras Muy buenas tardes antes de iniciar mi presentación me gustaría dar las gracias a los organizadores de esta reunión por su amable invitación para participar en ella es un honor y un placer estar hoy aquí con todos ustedes los inmigrantes que proceden de áreas de alta endemicidad para hepatitis C constituyen un grupo de riesgo cuyo abordaje requiere el diseño y la puesta en marcha de estrategias de microeliminación que estén perfectamente adaptadas a las características de este grupo poblacional ¿Cómo podemos abordar la hepatitis C en la población inmigrante? Bien pues voy a intentar responderles a esta pregunta en los siguientes 15 minutos para ello en primer lugar les mostraré cuáles son las características de la población inmigrante fundamentalmente en relación al acceso a nuestro sistema sanitario y al acceso al diagnóstico y al tratamiento de la hepatitis C después les mostraré qué es lo que tenemos que hacer para diseñar estrategias de eliminación de hepatitis C en población inmigrante les mostraré algunos ejemplos y para finalizar les mostraré cuál es la experiencia que tenemos en Almería en microeliminación de hepatitis C en población inmigrante como he dicho anteriormente los inmigrantes que proceden de áreas de alta prevalencia de hepatitis C constituyen uno de los grupos diana para conseguir la microeliminación y ello es porque son considerados un grupo de riesgo con una prevalencia relevante es importante tener en cuenta que la distribución mundial de la hepatitis C tal y como les muestro en la diapositiva es heterogénea de forma que el 50% de las infecciones se concentran en 7 países entre los que se incluyen China Estados Unidos Rumanía Pakistán Egipto y es importante tener en cuenta que son considerados países de elevada prevalencia de hepatitis C aquellos con una seroprevalencia igual o superior al 3% que corresponderían con África Asia Central el Este de Asia Europa del Este y Oriente Medio en relación a los inmigrantes que llegan a España estos países de alto riesgo serían fundamentalmente Ucrania Rumanía Rusia y África Subsahariana España es uno de los países de la Unión Europea que más inmigrantes ha recibido en la última década la mitad proceden de África Subsahariana un 20% proceden de Asia y un 7% de Europa del Este es por ello que la mayor parte de los inmigrantes residentes en España proceden de áreas de alta prevalencia de hepatitis C y fíjense como alguno de los colectivos de inmigrantes más numerosos en España proceden de áreas de alta endemicidad como son Rumanía Ucrania y Rusia recientemente se ha publicado un metaanálisis que pretende ser un estudio de prevalencia de hepatitis C en la población inmigrante residente en España según los resultados de este estudio la seroprevalencia y infección de la hepatitis C en población inmigrante residente en España se sitúa en un 1.6% pero si tenemos en cuenta únicamente aquellos inmigrantes que proceden de áreas como son Europa del Este o África Subsahariana esta prevalencia se acerca a un 3% es más si tenemos en cuenta la población inmigrante que además forma parte de algún grupo de riesgo por ser usuarios de drogas por vida para enterar o ser trabajadores del sexo la prevalencia supera el 4% esta diapositiva muestra los resultados de la última encuesta de seroprevalencia que se ha realizado en España con respecto a infección por el virus de la hepatitis C que algunos de mis compañeros ya la han comentado los resultados de esa encuesta sitúan una seroprevalencia en población española del 0,8% mientras que en población extranjera residente en España esta prevalencia es del 1,3% con respecto a la infección binémica la prevalencia en población autóctona es del 0,2% y en población inmigrante residente en España es del 0,34% por lo tanto la prevalencia de la infección por el virus de la hepatitis C en población extranjera residente en España es mayor que la población autóctona y cuáles son las características de la población inmigrante que supone una dificultad de acceso al diagnóstico y al tratamiento de la hepatitis C es una población como he dicho anteriormente heterogénea con una diferente prevalencia de infección por virus dependiendo del país de origen en líneas generales es una población vulnerable y en riesgo de exclusión lo cual condiciona una importante dificultad de acceso a nuestro sistema sanitario y es una población que reúne barreras como problemas de comunicación diferencias étnicas y religiosas falta de información y problemas socioeconómicos que condicionan una importante dificultad tanto para el acceso al diagnóstico como para el acceso del tratamiento de la infección por el virus de la hepatitis C esta diapositiva muestra el flujo de inmigrantes desde su llegada y su localización posterior según datos facilitados por Cruz Roja Almería los inmigrantes después de una muy corta estancia en la que son custodios de 48 horas pasan a unidades de media estancia de 15 días de duración y posteriormente a unidades de larga estancia de hasta 6 meses que incluyen pisos compartidos asentamientos o dependiendo del país de origen pueden formar parte de redes de explotación sexual y es en este periodo donde pueden entrar en el noveno o décimo día en contacto con nuestro sistema sanitario ya que tienen acceso a un sistema de salud fíjense como este flujo muestra importantes oportunidades de interacción para aquellos inmigrantes que nunca van a entrar en contacto con nuestro sistema sanitario y estas oportunidades son aquellas organizaciones donde son atendidos estas personas como son ONGs centros de acogida de inmigrantes centro de menores organizaciones como es la Cruz Roja la población inmigrante infectada por el virus de la hepatitis C constituye un grupo prioritario de intervención por su dificultad de acceso al diagnóstico de la infección ello está en relación con el escaso reconocimiento de la enfermedad la barrera idiomática que en ocasiones es muy importante determinadas creencias religiosas su alta movilidad geográfica los problemas económicos y muchas veces la falta de información en líneas generales el perfil del inmigrante reúne diferentes consideraciones culturales y religiosas que son específicas de cada grupo de inmigrantes y que condicionan diferentes barreras de acceso a nuestro sistema sanitario de todas formas en líneas generales el perfil del inmigrante son varones jóvenes de difícil captación con una importante barrera idiomática que tienen diferencias según su país de origen que tienen además son de difícil seguimiento y que tienen muy difícil adherencia a nuestro sistema sanitario a ello se unen determinadas consideraciones culturales que son específicas de cada grupo de inmigrantes así por ejemplo los inmigrantes que proceden de Marruecos pueden tener problemas de choque a la hora de realizar una exploración física no están demasiado integrados en la cultura española por lo que es difícil hacer educación médica en esta población aquellos inmigrantes que proceden de África subsahariana frecuentemente emplean medicinas alternativas a veces son muy reacios a que se les realice extracciones de sangre porque lo vinculan con prácticas de magia negra y confían sobre todo en los trabajadores sociales de las ONGs y los inmigrantes por ejemplo procedentes de Pakistán el uso de nuestro sistema sanitario es muy bajo ¿y cómo se comporta el inmigrante infectado con el virus de la hepatitis C en relación a su posibilidad de curación tras tratamiento antiviral? bien pues ya tenemos datos que muestran de diferentes estudios que la población inmigrante que recibe tratamiento para la hepatitis C muestra tasas de curación de la infección que son muy similares a la población general superior al 90% tan solo hay algunos datos de menor respuesta en algunos genotipos que son considerados como inusuales y es cierto que hasta la fecha no disponemos de estudios que evalúen la adherencia de la población inmigrante al tratamiento con antivirales de acción directa les muestro en esta y en la siguiente diapositiva los resultados de un estudio que hemos hecho en nuestro área sanitaria es un análisis epidemiológico y clínico de los pacientes inmigrantes que han sido tratados con antivirales de acción directa para hepatitis C en Almería que como todos ustedes saben es un área de alta inmigración este es un estudio que hemos realizado en dos áreas sanitarias la del hospital Torre Cárdenas y la del hospital de Poniente el número total de pacientes inmigrantes que han sido tratados de hepatitis C ha sido de 150 más de un 70% de ellos proceden de Europa del Este y de África subsahariana disponemos de datos de curación de la infección en 125 la tasa de curación ha sido el 96% que es muy similar a la población autóctona hemos tenido pérdidas de un 4% de los pacientes después del tratamiento dos abandonos de tratamiento y dos errores de posología los resultados de este análisis nos han permitido concluir que los pacientes inmigrantes tratados de hepatitis C muestran una respuesta al tratamiento que es muy similar a la que ha sido publicado en cohortes de práctica clínica real en población general paso ahora a comentarles algunos datos sobre diferentes estrategias de microeliminación de hepatitis C en población inmigrante y finalizo con nuestra experiencia bien en primer lugar a la hora de diseñar estrategias de eliminación de hepatitis C en población inmigrante desde mi punto de vista hay que tener en cuenta que hay dos grupos poblacionales distintos en primer lugar aquella población de inmigrantes que va a tener acceso a nuestro sistema sanitario y que va a tener vínculo con el sistema sanitario y otra población es la población inmigrante que nunca va a acercarse a nuestro sistema sanitario y como entenderán las estrategias para la eliminación de hepatitis C en estos dos grupos de población son totalmente diferentes bien pues en primer lugar en aquella población que tiene acceso a nuestro sistema sanitario lo primero que tenemos que hacer a la hora de diseñar estrategias de eliminación es buscar información información en relación a las diferentes características de la población inmigrante de cada comunidad autónoma de cada provincia y de cada área sanitaria fundamentalmente conociendo cuál es la distribución de los inmigrantes en nuestro área procedentes de áreas de alta endemicidad incluso conocer su localización por centro de salud y esto por qué pues porque la distribución de la población inmigrante en España es heterogénea de forma que la mayor parte de los inmigrantes que están infectados por el virus de la hepatitis C se localizan perdón Dios perdón la mayor parte de los inmigrantes procedentes de áreas de alta endemicidad infectados por el virus de la hepatitis C en España se localizan en comunidades autónomas como Cataluña Valencia Andalucía y Madrid pero también la prevalencia de infección por el virus de la hepatitis C en población inmigrante también es diferente en los diferentes centros de comunidades autónomas siendo mayor en comunidades como Castilla La Mancha Aragón La Rioja o el País Vasco bien pues esta es la información que nosotros obtuvimos para diseñar nuestro plan de eliminación de hepatitis C en inmigrantes Almería es la séptima provincia en número de inmigrantes en régimen general procedentes de 108 nacionalidades diferentes con una edad media de 31 años casi un 90% proceden de África subsahariana y más de un 5% de Europa del Este algunos municipios de Almería cuentan con una tasa de población inmigrante que es superior al 30% de la población que reside de tal forma que para una población total en Almería de 700.000 habitantes con una tasa de población inmigrante del 20% se estima que en Almería residen 143.000 inmigrantes el paso siguiente fue conocer que inmigrantes vivían en Almería pero cuáles eran los que procedían de áreas de alta endemicidad y estos inmigrantes son los que proceden de Rumanía Marruecos Senegal y Rusia intentamos conocer cuál era el número de inmigrantes que residen en Almería procedentes de cada una de estas áreas geográficas conociendo la prevalencia de la infección por virus en cada uno de estos países supimos que en Almería probablemente haya casi 900 pacientes procedentes de Rumanía que estén infectados pero el virus de la hepatitis C 800 procedentes de Marruecos 200 procedentes de Senegal y 136 de Rusia el paso siguiente fue conocer cuáles son los diferentes centros de salud de nuestra área sanitaria que se ocupan de la atención de estos pacientes de manera que lo que hicimos fue seleccionar 10 centros de salud una vez que conocimos cuál es la distribución por centros de salud de esta población inmigrante probablemente infectada nos propusimos a visitar estos centros de salud e impartimos una serie de sesiones de formación a todo el personal que estuviera interesado y esta formación irá dirigida a estimular y a incentivar el cribado de la infección por virus en la población inmigrante de alta prevalencia dimos un paso más intentamos además facilitar el acceso de los pacientes inmigrantes infectados diagnosticados a nuestras consultas de patología y para ello lo que hicimos fue un proceso de simplificación del proceso de derivación y tratamiento en primer lugar establecimos un sistema de derivación directa desde el centro de salud hasta nuestra consulta para simplificar el circuito asistencial y evitar la pérdida de pacientes establecimos un sistema de simplificación del proceso diagnóstico mediante el diagnóstico en un solo paso con un sistema de alerta en nuestra consulta de forma que nosotros conocemos la totalidad de pacientes que han sido diagnosticados y podemos hacer un seguimiento de aquellos pacientes hayan sido o no derivados o hayan acudido o no a su centro de salud pero además simplificamos el proceso del tratamiento mediante implantar el tratamiento en un solo paso que esto significa que en una consulta de acto único en una única consulta el paciente inmigrante que llega a nuestra consulta diagnosticado de hepatitis C en una sola visita es evaluado de su enfermedad hepática e inicia el tratamiento antiviral bien sabemos que existe una población como les he dicho anteriormente de inmigrantes que nunca van a tener contacto con nuestro sistema sanitario bien para abordar la eliminación de hepatitis C nos hemos propuesto y estamos pendientes de hacerlo hacer reuniones con las diferentes asociaciones de inmigrantes reuniones donde damos información sobre la importancia de la hepatitis C y lo sencillo que es el diagnóstico con una sola visita al centro de salud además hemos dispuesto diferentes folletos formativos en diferentes lenguas en estas asociaciones de inmigrantes para que sean repartidos entre ellos para finalizarles voy a mostrar cuál ha sido el impacto que esta estrategia de microeliminación en Almería ha tenido en relación al número de pacientes diagnosticados inmigrantes con hepatitis C derivados y tratados para ello lo que hemos hecho es que hemos comparado el número de pacientes inmigrantes diagnosticados de hepatitis C en los seis meses previos al proceso de las sesiones de formación y lo hemos comparado con el periodo de los seis meses después de las sesiones de formación bien pues en el periodo previo a las sesiones de formación cinco pacientes perdón inmigrantes fueron diagnosticados de hepatitis C dos procedentes de Europa del Este los dos fueron derivados y tratados dos procedentes de África subsahariana ninguno fue derivado y uno procedente de Marruecos que tampoco fue derivado en el periodo de los seis meses después de las sesiones de formación en los centros de salud el número de pacientes inmigrantes diagnosticados de hepatitis C fue de 13 10 procedían de Europa del Este los 10 fueron derivados y tratados y 3 procedentes de África subsahariana todos fueron derivados aunque no llegaron a nuestra consulta y fíjense que es muy importante aunque no lo parezca que uno de los impactos más positivos que ha tenido estas sesiones de formación es que ya hemos conseguido que todos los pacientes inmigrantes diagnosticados de hepatitis C sean derivados a nuestra consulta y esta penúltima diapositiva lo que muestra es cuál ha sido el impacto en términos de tratamiento de hepatitis C en el periodo previo a las sesiones de formación el número de inmigrantes tratados de hepatitis C con respecto al número de pacientes totales que hemos tratado en nuestra consulta ha sido de un 18% sin embargo en el periodo en los seis meses después de las sesiones de formación este porcentaje ha aumentado a un 33% y en este periodo en el que hemos ido trabajando nos hemos ido dando cuenta de algunos aspectos importantes igual ya se han dado cuenta ustedes y es que el comportamiento de cara a la hepatitis C de los diferentes grupos de inmigrantes es muy distinto los países los inmigrantes que proceden de los países de Europa del Este tienen una mucha adherencia a nuestra consulta ellos buscan el diagnóstico y buscan el tratamiento y esto no ocurre con los inmigrantes que proceden de África subsahariana esto probablemente tenga un origen multifactorial pero pone de manifiesto que quizás debemos diferenciar las estrategias en diferentes grupos poblacionales esta es mi última diapositiva hemos hecho mucho trabajo pero sabemos que queda mucho por hacer en aquella población inmigrante que tenga acceso a nuestro sistema sanitario sabemos que quedan muchos pacientes todavía por diagnosticar y por tratar y probablemente tengamos que poner en marcha estrategias como es la formación de mediadores culturales el uso de acompañantes hospitalarios ofrecer un soporte económico incluso el desarrollo de intervenciones formativas y educativas adaptadas transculturalmente que puedan entrar en el contexto de las asociaciones que se ocupan de la atención de esta población pero también existe un segundo grupo de inmigrantes que ya les he comentado que nunca va a tener entrar en contacto con nuestro sistema sanitario y quizás en esta población lo que tengamos que hacer es acercar nuestro sistema sanitario a la población inmigrante de la misma manera que estamos haciendo con otros grupos de riesgo como son los usuarios de drogas por vía parenteral se trata de descentralizar el diagnóstico y el tratamiento es decir sacar el diagnóstico y el tratamiento fuera del hospital mediante el uso de estrategias de simplificación diagnóstica como el diagnóstico point of care que es el que se realiza en el lugar donde es atendido el paciente fuera del hospital mediante el uso de nuevas estrategias diagnósticas como es el test de gota de sangre seca o los test de diagnóstico rápido que permite el diagnóstico de la infección por el virus de la hepatitis C mediante punción capilar sin necesidad de venopunción y por lo tanto sin necesidad de personal médico incluso podemos dar un paso más podemos descentralizar el tratamiento es decir sacar el tratamiento del hospital de forma que bajo supervisión médica pueda dispensarse en los lugares donde son habitualmente atendidos estos pacientes pues muchísimas gracias Marta por tu excelente presentación y enhorabuena por ese trabajo tan exhaustivo que habéis hecho caracterizando a la población migrante y no solo eso sino vuestro sistema sanitario entendiendo bien cómo interaccionan y dónde están esas oportunidades y además observando esos resultados enhorabuena gracias y pasamos con el siguiente ponente hasta ahora bien cuando tú me digas comparto pantalla pues estamos llegando al final de la jornada tenemos ahora al doctor Jorge Valencia de la asociación Madrid Positivo y el hospital en falta de honor hola Jorge encantado de tenerte con nosotros nos vas a hablar del programa de Outreach para el diagnóstico de tratamiento de hepatitis C de las poblaciones vulnerables desde la experiencia desde vuestra unidad móvil de cribado antes de empezar quería pedirles disculpas a los asistentes creo que vamos ya por 105 que nos están viendo en este momento por el retraso vamos a acabar un poquito más tarde creo que vale la pena que aguantemos hasta el final no solo por ver la excelente presentación que estoy seguro que Jorge nos va a hacer sino por poder debatir a continuación sobre todo lo que hemos visto hasta ahora sin más te doy el paso ¿vale Jorge? muchas gracias hasta ahora pues hemos discutido durante toda esta hora y media o dos horas sobre grupos de riesgo y uno de los grupos fundamentales o tan igual como los otros con gran riesgo de adquisición de hepatitis C pues son las personas vulnerables para eso los programas Outreach actualmente van dirigidos hacia esa población pero antes de empezar tendríamos que saber qué son poblaciones vulnerables qué son grupos vulnerables y son básicamente aquellos grupos de personas que por determinada circunstancia ya sea alguna condición biológica física mental de sexo pues son personas expuestas a la exclusión social por lo tanto a pobreza a violencia y a inequidades en la salud y de eso vamos a hablar ahora de inequidades en la salud con respecto al acceso y tratamiento de hepatitis C en esta población pues incluyen como ven un poco intuyendo un poco en el gráfico que ven en la diapositiva pues personas que usan drogas con dependencia a drogas o vía fumada o inyectada personas con problemas de salud mental personas sin hogar personas que tienen que ejercer la prostitución y como la presentación anterior personas inmigrantes no son pocos esta población vulnerable calculada ya hace bastante tiempo en el año 2012 eran en regular cantidad más o menos casi 23.000 personas en la última encuesta del INE mayor proporción de españoles pero una gran proporción de personas sin hogar son extranjeras y esto se puede dividir un poco con el tiempo con el tiempo de que esta persona ha estado bajo la condición de sin hogarismo y vemos por ejemplo en el gráfico de abajo que más o menos menos de un año de permanecer sin hogar de condición sin hogar pues más o menos es la tercera parte de ello entre uno a tres años el 23% y poco más de la tercera parte pues tienen una condición más crónica con respecto al sin hogarismo y este y este meta análisis que está por publicarse en el Lancet Infectious Disease agrupa diferentes cohortes de personas sin hogar que han sido seguidas en el tiempo y se han querido ver lo que es el riesgo de adquisición de hepatitis C en la línea roja ven en círculo ven la corte de España que en realidad corresponde a la corte nuestra que es la de personas con dependencia a drogas que fueron testadas en Cañada Real en Madrid y que han seguido y que son homeless y que han seguido seguidos en el tiempo para nosotros nos salió una tasa más o menos de 3,8 de tres veces el riesgo de adquirir hepatitis C que una persona no homeless una persona no sin hogar lo que difiere un poco que quizás por la muestra más pequeña de lo que es global lo que es el global de la corte que arroja el metaanálisis que es un 60% más de riesgo de adquirir hepatitis C en personas sin hogar pero no solamente tiene que ver con el tiempo tiene que ver el lugar con el lugar donde ha sido cribado esta gráfica es una corte de Estados Unidos que ha sido de personas con dependencia a drogas que han sido cribadas en Los Ángeles y el lugar donde fueron cribados dependía la prevalencia de hepatitis C las prevalencias más altas de hepatitis C fueron en centros de reducción del daño centros donde personas recientemente habían salido o estaban habían salido de prisión o recientemente estaban en condición de semilibertad albergues lugares de apoyo para la vivienda centros de salud mental todos estos lugares y los albergues en general son lugares donde tuvieron la mayor prevalencia de hepatitis C pero había diferencia entre ellos entonces ya vamos adelantando un poco a lo que quiero transmitirles más adelante que dentro de las personas sin hogar hay diferentes grupos es decir que no todos lo mismo sucede con las personas con dependencia a droga no todos son el mismo clon no solo lo vemos como una oveja cloni como una oveja doli todos a pesar de que aparentemente sean un poco similares tienen una gran diferencia y por ejemplo vemos aquí en esta gráfica que dentro de las personas sin hogar y vemos la incidencia de hepatitis C en el tiempo las personas sin hogar que se permanecieron en el tiempo o sin hogar bajo su condición no cambió profundamente nada el riesgo de hepatitis C fue 6 6 casos por cada 100 personas año de seguimiento mientras que sin el tiempo la persona disminuía es decir iba para menos la condición que estaba de sin hogar iba para un deterioro pues la incidencia de hepatitis C pues aumentaba en el tiempo por lo tanto la condición de sin hogarismo no es igual y puede variar en el tiempo y eso corresponde mucho con el riesgo de adquirir de hepatitis C también en el tiempo y finalizando esta diapositiva también es muy importante al decir y poder corroborar algo que estoy intentando decirle no todas las personas son iguales siendo las personas sin hogar no todas son iguales algunas pueden tener una autonomía un poco mayor otras pueden tener una autonomía menor y acá en este trabajo americano pues estatifican el grado de dependencia que puede tener una persona sin hogar y vieron que de acuerdo a las necesidades de apoyo a nivel de vivienda vieron que más o menos un poco más de la tercera parte de ellos eran muy crónicos necesitaban cuidados y eran muy dependientes mientras que solamente el 2% tenía un grado de autonomía y los niveles intermedios en bajo apoyo y un intenso apoyo por parte de algún equipo que trabaje sobre ellos y esto tiene que ver más adelante con lo que vamos a hablar con la exclusión que tiene este grupo de población o que ha tenido durante todo este tiempo del inicio de los nuevos tratamientos de hepatitis en esta población porque probablemente este nivel de dependencia no llegó a las consultas o no llega a las consultas necesita probablemente un soporte y es ahí donde van los programas autrices rápidamente probablemente de un grupo que casi no lo hablamos pero que tiene un gran riesgo también de adquirir no solamente HIV sino hepatitis C son las mujeres que usan drogas pero que también tienen un riesgo de adquirir hepatitis C pero que por su condición ya sea de problema de salud mental o sin hogarismo puedan tener un mayor riesgo de adquirir hepatitis C debido básicamente ya no solamente porque estas mujeres se inyectan o usan drogas que ya les puede dar un mayor riesgo de adquirir hepatitis y VIH sino también las condiciones de vulnerabilidad como ven ustedes aquí tasas tan altas esta corte fue hecha en reducción del daño en cañada real de una corte pequeña de poco más de 6 mujeres y vimos que casi el 100% de ellas habían tenido por alguna de sus parejas algún daño psicológico emocional las tres cuartas partes de ellas habían tenido incluso una agresión física por alguna de sus parejas abuso sexual en el 50% por lo tanto estas personas son un grupo muy oculto pero muy vulnerable porque la condición de dependencia a droga les obliga a incurrir en determinados riesgos el hecho de buscar drogas probablemente haga que incurran en comportamientos que probablemente si no tuvieran la condición de dependencia a droga no lo harían por lo tanto todo esto que hemos hablado tiene que ver con las barreras del individuo y básicamente la dependencia a cualquiera de las sustancias y yo básicamente me centro en personas que tienen dependencia a heroína y a cocaína pues hace que esta persona lo primero que tenga o que piensen por la mañana es de alguna manera mejorar la estabilidad emocional lo que llamamos el craving hacia las sustancias y luego puedan pensar en su condición de salud por lo tanto la dependencia a drogas es una condición que trae barreras para el individuo para que pueda acceder al tratamiento también tiene que ver con que estas personas no tienen un apoyo familiar no tienen gran parte de ellas no tienen una vivienda donde dejan la medicación quién es el apoyo familiar para que recuerde la medicación los problemas de salud mental y una cosa que parece un poco tontería pero el temor a los pinchazos a pesar de que estas personas inyectan drogas y muchas de ellas tienen un temor a realizarse una extracción sanguínea y esta persona básicamente porque no no tienen acceso venoso visible por lo tanto el número de intentos hace que estas personas tengan temor a tener una analítica normal lo otro también es el poco conocimiento de los nuevos tratamientos de gente que todavía piensa que todavía se va a ser tratada con interferón y obviamente un poco por todo la poca motivación al tratamiento pero también hay barreras para que estas personas lleguen a acceder al tratamiento y lleguen a ser juradas también barreras del sistema no solamente es barreras del individuo obviamente el ser inmigrante o llegar en una condición no legal pues no tiene derecho a asistencia sanitaria y estas personas no pueden acceder al médico las horas limitadas de consulta los largos tiempos de esperas entre consultas producen que las personas pues no vayan o si es que quieren ir pues se desanimen y a la siguiente consulta que en realidad necesitaba para aportarse la medicación pues ya no asistan algo muy muy básico como la dificultad para transportarse para ir hasta el hospital probablemente la dependencia a sustancias y otras necesidades como es básicas como es comer pues prioricen a ir a una consulta médica y también hay barreras de parte del mismo personal sanitario que yo creo que cada vez está a menos y quiero pensar que es así obviamente no todos los médicos no todos queremos atender este tipo de perfil de pacientes porque son difíciles y lo entendemos son pacientes muy caóticos a nivel de salud probablemente eso hace que muchos de ellos no quieran atenderlos y esto es el segundo punto quizás lo podríamos debatir en la ronda de preguntas pero la restricción en la prescripción por especialistas también es una barrera es decir que probablemente los médicos que atienden a este tipo de personas sean los de adicciones o que estén en lugares donde las personas duermen como son los albergues pues no puedan dispensar la medicación a pesar que los ven diarios esta persona puede tener contacto con el sistema sanitario con un médico y sentirse bastante cómodo y confortable y tener un vínculo muy horizontal pero le cuesta pero este paciente este médico no puede prescribir la medicación antiviral probablemente eso también es una barrera de parte del sistema una falsa percepción obvia de mala adherencia porque como vamos a ver en una diapositiva más adelante la adherencia si es soportada por un apoyo estratégico a través de comunidad la comunidad o a través de lugares de profesionales donde el paciente se alberga probablemente eso haga que mejore su adherencia y una idea errónea que yo creo que es muy común de pensar que es mejor tratarla cuando la persona esté en abstinencia es decir que no esté consumiendo drogas luego vamos a ver que muy probablemente muchas de estas personas que iniciaron tratamiento en abstinencia esperando la gran abstinencia esperando muchos meses o incluso años pues probablemente recayeron en el consumo de droga un mes o dos meses después y esa persona se perdió el tratamiento por lo tanto no hay una diferencia y es lo que más adelante lo vamos a hablar no hay una diferencia y no hay por qué esperar que esta persona lo que hay que hacer es buscar estrategias y alianzas con instituciones que están viendo al paciente diariamente para garantizar esa adherencia y por todo lo que hemos hablado está la cascada de cuidados en hepatitis C que cada vez viene para menos y desde que un paciente está expuesto a hepatitis C a que esté estado y a que es curado pues hay muchísimas muchísimas barreras ante esta problemática pues nosotros en el en el 2015 ya veíamos esta problemática y por eso que más adelante dos años después surge la iniciativa de la unidad móvil de cribado que especialmente buscaba romper esa inequidad a nivel sanitario a nivel de salud en esta población por ejemplo nosotros un servicio esto es datos de la unidad de reducción del daño que se encuentra en Cañada Real probablemente lugares donde existía la más alta prevalencia de hepatitis C en España en Madrid pues no teníamos no tenían ter rápido en el 2014 recién a partir del 2015 por fondos privados se tuvo que implementar estrategias de test rápido para esta población y luego vinieron luego las extracciones analíticas para confirmar que eran infecciones activas esto hizo crecer el screening de hepatitis C en el tiempo hacia el 2017 pero lo que veíamos era el otro fenómeno pacientes eran cribados sí podíamos cribarlos ya teníamos un poco test rápido sin embargo pocos de ellos se podíamos confirmar la infección pero ninguno de ellos o al menos del 5% de ellos accedieron al sistema sanitario y ningún paciente fue tratado para finales del 2015 dos años después más o menos en el 2017 a través de ya hay que decirlo a través de fondos privados nuevamente se estableció esta estrategia ya a través de la gota seca a través de DBS creo que ya necesito explicarlo DBS extracción de sangre capilar para la detección de carga viral de hepatitis sin necesidad de una extracción sanguínea con esto mejoramos mucho claro que sí nosotros llegamos a cribar 544 personas y el perfil de estas personas pues probablemente la edad media era mayor que la población migrante que comentaba la compañera anteriormente pero tenía una población con sin hogarismo prevalente con un problema de salud mental con muchos problemas de adicciones pero eso no mejoró mucho porque de estas 544 personas pues nosotros pudimos confirmar a través de la DBS DBS tuvo que ir al laboratorio para analizarse confirmamos 126 casos de infección activa por hepatitis C pero solo pudimos encontrar a los pacientes para entregarles estos resultados en el 83% y esto es una corte nuestra lo que nos pasó a nosotros probablemente el DBS nos tuvo una limitación hasta un cierto momento para nosotros para nuestra realidad y poco menos de la mitad de ellos en realidad se dieron tratamiento y otro porcentaje también fue curado pero cada vez perdiendo los porcentajes por lo tanto nosotros luego tuvimos que establecer un circuito alternativo para que esta persona pueda llegar al tratamiento ¿qué hicimos? una vez que le diagnosticamos a esa persona y lo encontramos y le entregamos su resultado que utilizamos a través del equipo que trabaja el equipo de campo que es el que trabaja uno de los educadores acompañaba al paciente y ya teníamos una consulta resolutiva en la consulta resolutiva del hospital infantil de honor pues en un solo momento se hacía la historia se hacía el fibroscan se hacía la extracción sanguínea a la semana o incluso menos con los resultados se decidía y ahí es donde venía la decisión entre el médico incluso la opinión del educador para ver el grado de autonomía de este paciente si este paciente era posible que pudiera acceder a regresar a una siguiente consulta para pautar la medicación o simplemente le requería un esfuerzo mayor y probablemente el educador recogía la medicación y lo que sucedía en la mayor parte de los casos recogía se establecía la decisión de inicio de tratamiento se recogía la medicación en farmacia y se llevaba hacia el lugar donde el paciente permanecía durante más partes del día es decir al personal sanitario del albergue donde estaba al personal sanitario del centro de adicciones donde estaba al personal sanitario del centro de producción del daño donde estuviera de esa manera bueno esto es un poco lo mismo incluso cuando el fibroscan nos daba una cifra de kilopascales alta teníamos la opción de en ese mismo momento hacer la ecografía pero la idea era no perder al paciente y vincularlo rápidamente hacia su entorno y eso creo que ha sido un poco el secreto o la clave para poder enganchar a estos pacientes vincularlos hacia su entorno donde diariamente vive y esta es la función del educador básicamente ya no solamente el acompañamiento moral sino también resuelve algunas dudas básicas rompe algunos miedos que podría haber tenido el paciente y probablemente esa figura del educador y el sentirse acompañado permitía que esta persona pueda llegar a acceder al tratamiento de lo contrario el miedo a ser rechazado en la administrativa que te atiende en la entrada del hospital o la enfermera que te atiende y que te abre la puerta de la consulta probablemente todos esos miedos del paciente podrían haber influenciado el hecho de la figura de educador de que vincule el hospital con el centro comunitario pues es fundamental una vez que tuvieran el acceso al tratamiento pues se iba dirigido al tratamiento para que sea dispensado por la persona previamente evaluado la autonomía de la persona pueda ser dispensado en los lugares donde la persona presidía pero nosotros luego fuimos un poco más y es que viendo las dificultades del acceso al tratamiento vimos que todavía teníamos barreras y una de las barreras era tener que esperar para hacer una nueva analítica hacer una nueva extracción para confirmar una infección activa y con esta maquinita de aquí que es el GeneXpert que a través de la sangre capilar y directamente no utilizando un DBS sino directamente a través de un cartucho que ven aquí es procesado y en poco menos de una hora pues nos imprimen un resultado en ese mismo momento donde nos dice si el paciente tiene una carga viral de hepatitis C lo que significará que ese paciente requerirá tratamiento aparte que es cribado de VIH ¿Cómo lo hacemos? Esta unidad de cribado pues ya fue más allá de lo que es reducción del daño que era cañada real sino realizaba un screening activo y realizamos un screening activo en diferentes albergues centros de adicciones otros centros de reducción del daño calles, plazuelas lugares donde se ejerce la prostitución comedores centros de inmigrantes centros de pernocta y la verdad que en invierno muchos de los pacientes por la misma condición climática se concentran en lugares que en Madrid por ejemplo conocemos como campaña de frío lugares donde el paciente accede para dormir plazas para dormir ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente un mes antes o bueno semanas antes buscamos los lugares donde vamos a cribar esto más o menos son algunos de los lugares donde hemos cribado pero buscamos y no solamente buscamos el lugar donde vamos a cribar sino que volvemos cuando hemos encontrado prevalencias altas de hepatitis C analizamos posteriormente lugares donde se han concentrado más y volvemos allí periódicamente y esto va parte de los agradecimientos aquí hay que agradecer muchísimo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan con perfiles determinados de pacientes como por ejemplo personas sin hogar como por ejemplo inmigrantes que nos han facilitado muchísimo y nos han abierto las puertas SAMUR Social también toda la red de drogas de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento incluso hemos podido cribar en épocas post-COVID apenas nos levantaron la cuarentena pues ya nos hemos puesto a cribar y básicamente porque muchas de estas personas vulnerables estaban concentradas en lugares como este que es un coliseo que aperturó el Ayuntamiento de Madrid ¿Y qué resultados hemos tenido? Este lo presentamos el año pasado eran 1.162 pacientes actualmente a la fecha a inicio de julio tenemos 2.390 personas privadas pero he querido traer esto porque es muy parecido la cifra previa con la de ahora y tenemos un alto porcentaje de personas sin hogar muchas personas que eran inmigrantes casi la mitad inmigrantes no procedentes de España fuera de Europa pero también de otros continentes y estos y más o menos un 10% casi personas incluso sin una documentación totalmente ilegales que encontramos que casi la mitad de ellos había usado drogas en algún momento de su vida o sea un perfil probablemente que no iba a llegar al hospital muy fácilmente ¿Por qué? porque tres cuartas partes de ellos casi usaban drogas activamente en ese momento y la tercera parte de ellos pues usaban drogas por vía inyectada no voy a hablar de HIV pero de hepatitis sí de hepatitis sí de hepatitis C encontramos 24% Jorge perdona que te interrumpa tenemos dos minutos más para terminar tu presentación avanza rapidísimo 24% de estas personas resultaron con anticuerpos positivos 34% de ellas pues tenían carga viral positiva nuestro problema quizás no es tanto el diagnóstico oculto probablemente estas personas sabían que en algún momento tenían hepatitis C no sabían si era el piba o no pero el diagnóstico oculto fue en menor cantidad y no es que lo hagan mal con el tratamiento lo que vemos aquí es que de los 160 que tratamos en escenario reducción del daño 159 completaron tratamiento y la respuesta viral sostenida fue de 90% es decir con estrategias buscando el lugar en el entorno del paciente pues podemos llegar y para finalizar yo creo que esto nada más era por decirle que el futuro es reforzar lo que ya tenemos y una de las cosas que poco hablamos es de reforzar los servicios de reducción del daño estos son los objetivos que tiene la OMS para las personas que se inyectan drogas y la alta cobertura tanto de programas de sustitución de opias como programas de intercambio de seringas pues puede llevar a alcanzar la eliminación las conclusiones yo creo que es un poco todo lo que hemos hablado buscar estrategias buscar el entorno del paciente y buscar alianzas que permitan que el paciente se sienta cómodo y que se trate en el lugar donde se siente más cómodo solo agradecer a todo mi equipo todo el equipo de la unidad de cribado Pablo de la consulta de infecciosas y todos los del Infanta Leonor y todas las instituciones que ven ahí y la industria también obviamente muchas gracias vale Jorge pues nada yo me sumo al agradecimiento que le haces a todo tu equipo y lo extiendo a ti también muchísimas gracias por ese trabajo tan enorme que hacéis llegando a la población diana identificando sus necesidades conjugando recursos proveyendo acceso es un trabajo realmente impresionante y enhorabuena también por estar en esa guía de buenas prácticas de la OMS que ha salido hoy que creo que es un reconocimiento merecido te vamos a despedir pero solo un segundo porque nos vamos a encontrar dentro de unos segundos nada más para pasar al turno de preguntas así que te veo enseguida muchas gracias Jorge y nos vemos todos en un segundo vale pues pasamos al turno de preguntas bueno yo no voy a ocupar mucho la palabra porque vamos un poquito tarde creo que lo interesante es dirigiros a vosotros las preguntas que os ha hecho el público simplemente decir que creo que esta jornada ha superado las expectativas que todos teníamos ha sido muy buena así que enhorabuena a todos los ponentes y vamos a ver qué preguntas os han lanzado desde el público tenemos una pregunta para Eva en primer lugar que dice ¿qué papel juegan la sociedad las entidades de pacientes? ¿consideráis que como un agente esencial consideráis que eso es un agente esencial para la prevención de la salud y mejorar la vida de los ciudadanos y pacientes? eso es una gran pregunta creo que la comunidad es parte del todo y por lo tanto es necesaria y por un papel importante en llegar a eliminar la patrificia que en este caso como en otras enfermedades y en otras patologías creo que el banco se quedaría cojo si no se contara con el papel de las asociaciones y de la comunidad en general dentro de todo esto no queremos quitarle el espacio de nadie no somos médicos no somos enfermeros no somos de laboratorio pero si tenemos nuestra parte a lo mejor más humana más cercana más de acompañamiento y directamente a los pacientes con lo cual yo creo que jugamos un papel fundamental totalmente Eva pues muchas gracias vamos a por otra pregunta que nos hacen creo que no ponen a quien se dirige pero creo que la podría responder Juan Turnés dice se está hablando mucho de hacerse la prueba las personas que nunca han tenido prácticas de riesgo y son mayores ¿es conveniente que se la hicieran? pues para ser muy breve y no ser nada gallego la respuesta es sí indudablemente y tener 60 65 70 75 80 años no es una excusa para no hacerla de hecho en esos grupos de edad no es en los que se concentra la mayor prevalencia pero es donde hay un elevado una elevada prevalencia de la infección más que en personas así que la respuesta es claramente sí al menos una vez en la vida debería hacerse la serología de la hepatitis C muy bien no puedo ver la pantalla el resto de ponentes si hay alguien que para alguna pregunta quiere hacer alguna aportación si me podéis ayudar desde vale creo que no vale pues hay otra pregunta para ti Juan Turnes dice hola en cuanto a las tecnologías de apoyo a profesionales sanitarios cómo se podría aplicar para detectar a pacientes con exposiciones de riesgo existen ejemplos de alguna comunidad autónoma y quizá esto es una pregunta más abierta para detectar por ejemplo a pacientes que tienen con infección por VIH hepatitis B transaminasas elevadas o más allá como consumo de drogas inyectadas o país de procedencia yo no conozco ninguna experiencia ambiciosa que lo aborde pero es claro que es posible cuando yo me hacía referencia a la segunda parte de nuestro proyecto en el que introducimos lo que realmente sería inteligencia artificial no más bien el big data me refería precisamente a eso en las historias clínicas hay una cantidad de datos ingente inmensa datos datos que incluyen situaciones de palabras concretas que permiten identificar conductas de riesgo no de modo aislado quizás pero sí con un conjunto de palabras que estén dentro de esa historia clínica que un médico cuando atiende a un paciente no lo ve porque no estoy hablando de una descripción de un curso clínico de un médico con su paciente sino de todas las palabras que están en la historia clínica de un paciente de cualquier paciente que puede ser cualquiera de nosotros y en las que se pueden trazar algoritmos de búsqueda de esos factores de riesgo claro que se puede hacer de acuerdo pues muchas gracias tenemos otra pregunta para Jorge teniendo en cuenta que un objetivo general de salud pública es diversificar la oferta de la prueba de la hepatitis C y que para ello es crucial la participación de las organizaciones comunitarias por su capacidad para llegar a las poblaciones vulnerables porque algunas comunidades como Cataluña como ha explicado Juan se proporcionan las pruebas de hepatitis a las ONGs de forma gratuita y otras comunidades la mayoría no lo hacen ¿podrías decirnos cuál es la razón? Bueno la razón supongo que por un lado reside a nivel político en cada una de las administraciones de esas comunidades autónomas de hecho en el caso de apoyo positivo nosotros hemos estado ejecutando el servicio de diagnóstico precoz de VIH y otras ITS en atención primaria durante más de 5 años en 8 centros de la comunidad de Madrid y no se llegó a dar nunca acceso a la hepatitis C en testing sabiendo que era uno de los cribados que necesitábamos hacer de las poblaciones a las que atendíamos y además en ese programa que es un programa excelente de testing de la comunidad de Madrid porque no solamente buscan una sola población sino diferentes nunca llegó a implementarse con lo cual entendíamos que en ese caso la comunidad de Madrid tampoco sucedería en las entidades sociales primero yo y respondiendo un poco a la primera pregunta que le han hecho a Eva yo creo que siempre se pregunta por qué las entidades sociales tenemos que participar en el sistema de salud y a lo mejor yo haría la pregunta al revés o preguntaría si creemos que es importante que las personas participen en la investigación las personas relacionadas con las diferentes patologías o cosas de salud pues si participamos en la investigación que todo el mundo lo tiene como muy claro deberemos también participar en la implementación de las respuestas es como la teoría del emprendedor social cada uno sabe dónde está el problema cómo solucionarlo y la persona adecuada es la que está dentro de esas comunidades por eso es la necesidad de que nosotros como recursos acerquemos opciones que además no solo se barajan en estos casos en el sistema de salud para estas comunidades sino en general se está hablando del sistema de salud de precisamente ese acceso y de cómo va a ser el futuro del paciente y del vínculo con el sistema de salud en lo que influye en las nuevas tecnologías y demás entonces creo que depende mucho de las administraciones públicas lo he dicho en mi ponencia creo que necesitamos un marco que regule mucho más el trabajo que realizamos porque igual que somos importantes en la investigación las personas debemos serlo en las otras fases de implementación del sistema de salud implementamos cosas ya como dice Eva y se tiene que hacer un marco regulatorio mucho más común al menos para los tipos de pruebas que hacemos y por supuesto dotarlo más de recursos que es lo que decía Jorge Valencia que hemos tenido que recurrir a recursos privados para poder ejecutar un privado que en muchos casos luego los datos son solicitados por el sistema de salud entonces es un poco como un limbo de incongruencia que esperemos que sea uno de los siguientes pasos y fases que se arreglen en la respuesta a la hepatitis y en otros espacios Perfecto Jorge muchas gracias tenemos otra pregunta nos han llegado dos preguntas que irían dirigidas a Juanse sobre la reinfección de hepatitis C voy a leer una de ellas que engloba un poco las dos dice has hablado de mayor riesgo de infección por hepatitis en determinados hombres gays con el VIH que persisten en sus conductas de riesgo tras la curación de hepatitis C ¿cómo se aborda en la consulta clínica la prevención de la reinfección en este perfil de pacientes? Bueno quizá para eso debería responder un médico que pase consulta yo te puedo hablar desde mi experiencia como persona que trabajaba en una ONG que tenía mucho contacto con médicos y he hablado mucho sobre este asunto durante una época prácticamente la prevención consistía en decirle al paciente mira utiliza el preservativo cuando tengas que tener prácticas sexuales en una sesión de chemsex y no te inyectes drogas entonces realmente esto eran como medidas que eran poco factibles porque sabemos que evidentemente en las sesiones de chemsex no se utiliza el preservativo y que en muchos casos pues la gente se puede inyectar drogas entonces por otro lado los médicos tampoco han tenido una preparación y una capacitación para hacer este tipo de abordaje que es un abordaje mucho más psicológico o incluso psiquiátrico porque en algunos casos la persona tiene un problema y un problema que necesita una una respuesta profesional entonces poco a poco son más conscientes los médicos y ahora lo que hacen es tratar de establecer contactos o relaciones de colaboración con organizaciones no gubernamentales que estén que tengan proyectos o programas de apoyo al chemsex para poder derivar a esos pacientes así lo están haciendo aquí en Barcelona con por ejemplo con Stop Sida que tiene un servicio específico lo están haciendo en Madrid con apoyo positivo porque es que si no es realmente desde la propia consulta es difícil y lo que está muy claro que hay momentos clave que hay que hacerlo que hay que insistir en cuestiones conductuales para evitar esas reinfecciones incluso recomendar al paciente el hecho de que pueda ir a un centro de atención a las drogodependencias llegado el caso es decir hay cosas que se pueden hacer pero no podemos dejar todo en el propio profesional sanitario en el hepatólogo o en el infectólogo Carlos si me permites que me meta en esta conversación desde el punto de vista del hepatólogo la respuesta para nosotros es muy sencilla el mejor modo de evitar la reinfección es que no haya virus circulante es que todas las personas que estén infectadas se traten porque tratar aquí es curar y si están curadas no habrá reinfección porque no habrá ese riesgo de transmisión por eso es muy importante todo lo que habéis comentado y el trabajo que hacéis de desestigmatizar de dar acceso al diagnóstico y de dar un tratamiento rápido porque da igual da igual entendedme da igual que se reinfecte o sea que se reinfecte por seguir conductas de riesgo no debe de ser nunca un motivo para hacer ningún juicio moral en una enfermedad infecciosa al contrario teniendo tratamientos eficaces y que cura si se reinfecta lo que hay que hacer es tratarlo lo más rápido posible para curarlo y que se reduzca esa carga viral circulante que es ahora estamos todos muy familiarizados con el concepto de carga viral circulante por el COVID pues esto es lo mismo si no hay carga viral circulante no hay reinfección si me permitís una pequeña aportación creo que en el tema de la reinfección no solo es importante la prevención de la reinfección sino el diagnóstico precoz de la reinfección para hacer el tratamiento cuanto antes como dice Juan de manera que todos los pacientes que continúan una vez curados de la hepatitis teniendo prácticas de riesgo deben saber que se pueden reinfectar y se debe hacer una vigilancia de una determinación de RNA dependiendo de las prácticas semestral o anual y ir tratando todas las veces que el paciente se reinfecte me gustaría apuntar algo yo creo que me encanta escuchar a los hepatólogos sobre todo últimamente y sobre todo desde la llegada de los nuevos tratamientos que ha cambiado también el abordaje y la concepción de la infección porque hasta hace muy pocos años muchos hepatólogos eran reacios a tratar a los pacientes gays que tenían prácticas de riesgos asociados al chemicer sobre todo por el riesgo que había a esa reinfección y eso era una realidad porque nosotros hemos tenido muchos pacientes y hemos haciendo este seguimiento intentando convencer al médico a que les diera el tratamiento a pesar de que pudiera existir ese riesgo de reinfección como tú explicabas y ha habido un cambio total y yo de eso francamente me alegro mucho finalmente o sea yo quería aportar tirando un poco para mi molino hay determinadas conductas de riesgo que es imposible eliminarlas o sea que es muy difícil lo que podemos hacer es reducir riesgos y no solo hablo de las personas que se inyectan drogas que es muy difícil a veces eliminar el hábito del consumo sin señales a una inyección segura pues también lo mismo puede suceder para las personas que practican no puedes eliminar en muchos de ellos el hábito total del uso de las prácticas de Kensex pero si puedes reducir riesgos y fantástico lo que ha dicho en realidad Juan y Marta yo voy por allí si diagnosticas precozmente a esta persona pues reduce la transmisión y en realidad vamos arrinconando un poco al virus y lo único es Juan cuando hablaste de riesgos ya me estoy metiendo un poco más pero lo de las reinfecciones probablemente las reinfecciones que se ven más altas en personas que practican Kensex en comparación con la persona que se inyectan drogas probablemente esos estudios hayan incluido personas con menores riesgos o que es consumidores de drogas con menos riesgos porque lo que nosotros vemos en cortes de consumo activo de drogas por ejemplo reducción del daño es que las tasas de reinfecciones son mucho más altas y llegan casi a 20 personas o casi personas años de seguimiento nada yo creo que de nuestra parte de reducción de daño hacemos eso intentamos reducir el riesgo y hacemos el screening mucho más precoz una persona que se ha reinfectado con nosotros les hacemos unas cargas virales mucho más mucho más rápidas y en eso nos ha venido muy bien tecnologías como la de GeneXper que nos permiten sin hacer venopunción obtener una carga viral de este paciente Jorge aprovecho que tienes la palabra para hacerte una pregunta que nos han hecho para ti dice ¿utilizáis el enfoque de tratamiento directamente observado de la hepatitis C con la población socialmente más vulnerable que atendéis? yo creo que si me dijeras cuál es el secreto la clave porque he tenido una alta proporción de personas que han culminado el tratamiento el 99% y una alta tasa de respuesta viral sostenida casi similar a la población general pues básicamente por eso porque las personas estaban en TREO y es porque trasladamos el tratamiento hacia el entorno del paciente y terapias sustitutivas de opiáceos como prolidato y metadona que es lo que usamos pues permite que la persona junto con su tratamiento pueda recibir su otro tratamiento que es para la hepatitis C sí yo creo que es una de las herramientas fundamentales aunque hubieron casos en que probablemente el TREO no era tan TREO sino probablemente algunas con un poco más de autonomía o más responsabilidad se les podía dispensar se les daba semanalmente kits semanalmente para que se lo tomaran en casa muchas gracias tenemos aquí otra pregunta para Marta Marta en la actualidad ¿cuál sería el acceso a la consulta de patología para aquellos pacientes migrantes diagnosticados de hepatitis C en su país de origen pero que se encuentran en España en situación administrativa irregular y por lo tanto sin acceso al sistema sanitario ¿podrían recibir tratamiento a pesar de las trabas administrativas? Realmente no sé la respuesta a esta pregunta no lo sé todos los pacientes que yo recibo son pacientes que tienen que reciben una tarjeta sanitaria por ser inmigrantes pero bueno son inmigrantes que están medianamente controlados inmigrantes ilegales en estos momentos no lo sé probablemente no pero no no lo sé seguro vale vamos a ir acabando hay una pregunta que lanzó quizás a Juanse Jorge Eva que habéis hablado de campañas de información y sensibilización nos preguntan si creéis que los adolescentes están bien informados sobre la infección de la hepatitis C gran pregunta no sé qué pensáis vosotros yo creo que no creo que desde el ministerio no creo que no hay una política directa de hacer campañas directas creo que nosotros siempre hemos hablado de aquello de ponte loco nunca más se habló creo que falta educación sexual en todos los aspectos y y creo que faltan campañas que sean muy claras todos sabemos que hay un repunte ya no solo en en hepatitis C sabéis y veis como las ITS pues han subido un montón y yo creo que la juventud de hoy en día la adolescencia primera juventud lo ve como muy de lejos o sea le toca poco creo no sé si Jorge o Juan seguramente puedan aportar algo más bueno yo creo que en general la educación en salud y en salud pública que puede ser desde la salud sexual a la reducción de riesgos en determinadas prácticas de otro tipo es escasa yo creo que nos acercamos a la salud como personas en la mayoría de los sistemas y países cuando sucede el problema ante los síntomas y creo que la demanda que se hace yo creo de respuesta desde los espacios especializados en la respuesta a la hepatitis C o salud sexual o similares es que intentamos ser proactivas y adelantarnos un poco a través de la conexión de todas estas buenas prácticas de estudios de seroprevalencia de fármacos que se desarrollan de implementación de pilotos adelantar un poco esos movimientos y creo que eso es lo que pasa un poco que no existe en el sistema general en el proceso de educación en salud ni en la información accesible y como protagonistas de la salud que somos deberíamos tener un rol mucho más proactivo y más informado de no solo la hepatitis C sino de muchas otras cosas que nos ayudarían incluso a afrontar situaciones como la actual que tenemos con el COVID pues Juanse si no quieres añadir nada más bueno yo pienso más o menos lo mismo quiero decir los jóvenes tienen poca información pero tampoco los adultos que tengan mucha alma en el ámbito que yo trabajo de la salud sexual y de la transmisión sexual de la hepatitis C claro cuando les explicas cómo se transmite y cómo puede reducir el riesgo pues ves que desconocen la mayoría de cosas pero bueno para eso estamos nosotros un poco para tratar de proporcionar esa información y que puedan resolver sus dudas y que puedan tomar las mejores decisiones que tienen que ver con su salud falta mucho camino por recorrer y una buena un buen salto que necesita este país es el salto hacia la educación sexual afectivo sexual en las escuelas que eso cambiará mucho la cosa Estupendo pues no tenemos más preguntas así que por mi parte solo queda agradeceros a todos por las excelentes ponencias que habéis compartido ha sido un gusto poder acompañaros en esta jornada de un altísimo nivel espero que esto haya quedado grabado y pueda compartirse porque creo que perdurará y sin más le cedo la palabra a Eva para que cierre la jornada muchísimas gracias a todos bueno pues por mi parte muy rápido porque realmente hemos ido de hora hemos puesto a hablar creo que nuestras expectativas cuando empezamos a hablar de esto se nos han superado estamos muy contentos sí quiero dar las gracias a Jorge, a Carlos, a Marta a por supuesto a Juan al que siempre tengo frito va a ser de Whatsapp el pobre a Jorge y a Juanse por acompañarme creo que están contentos como yo si nos gustaría que fuera una partida esto queremos que la campaña siga queremos que las buenas prácticas que todos estáis poniendo y abrir más buenas prácticas culmine si Dios quiere en algo presencial más importante en noviembre y nada daros las gracias a vosotros a toda la gente que ha colaborado en la campaña a última hora julio 28 de julio el hígado no sé por qué siempre tenemos las fechas más feas los días más feas una fecha muy imposible para poder intentar hacer algo en condiciones por tanto dar las gracias a todos los que nos han acompañado en las cápsulas sé que la gente va a seguir grabando posterior a esto para que las cápsulas sigan creciendo y creo por supuesto antes de irme dar las gracias a las personas que nos ayudan y terminamos como no pues con esta última cápsula que se van a ver y creo que es primicia porque todavía no se han subido a las redes con lo cual creo que es la primera vez que se van a ver esta cápsula muchísimas muchísimas gracias a todos a los que nos están a los que estáis aquí y a los que están en casa escuchando muchas gracias buenos días me llamo Jeff Lazar soy investigador del Instituto de Salud Global de Barcelona y soy el vicepresidente del EASOL International Liver Foundation en Barcelona hoy estamos lanzando un proyecto para cribar a las poblaciones migrantes para la hepatitis B y estoy ahora en Palma de Mallorca y justo hemos terminado una reunión donde hemos acordado en lanzar un proyecto para eliminar la hepatitis C en todas las islas baleares hola soy Ramón Morí farmacéutico de hospital desde la farmacia hospitalaria contribuimos a la eliminación de la hepatitis C a través de una atención farmacéutica individualizada basada en el seguimiento estrecho de nuestros pacientes garantizando la adherencia la revisión de las interacciones y la activación del paciente en relativa a su farmacéutica y siempre de una forma mantenida en el tiempo gracias a las nuevas tecnologías hola soy Pablo Vega médico y director del centro de adicciones de TENUAN perteneciente al Instituto de Adicciones de Madrid Salud también pertenezco tanto a la sociedad española de hepatología dual como a la fundación de hepatología dual y quería contaros un proyecto de microeliminación que estamos haciendo en los centros de adicciones que consiste en que la fundación de hepatología dual ha donado material de diagnóstico in situ tanto pruebas rápidas de anticuerpos en saliva como en gota seca RNA con lo cual hacemos diagnóstico directo de los pacientes y hemos creado itinerarios terapéuticos directos para poder derivar a los pacientes a los hospitales de referencia y ponerlos en tratamiento con ello hemos conseguido hasta el momento hemos finalizado dos centros ahora estamos haciéndolo entre el más ya hemos hecho el screening en más de dos mil pacientes hemos diagnosticado y tratado a más de 120 pacientes y en conclusión lo que os quiero decir es que si queréis hacer algo por la erradicación de la hepatitis C por favor haceros la prueba soy Fernando Ruiz Rodríguez facultativo de sanidad penitenciaria y vocal de la sociedad española de la misma trabajo en el servicio médico de la prisión de Alboloto en Granada en la sociedad española de sanidad penitenciaria estamos convencidos que para muchas personas su paso por prisión supone una mejora de la posibilidad de obtener la salud dado que es un contacto con un sistema que está que enfoca fundamentalmente su actividad a actividades preventivas y no solamente asistenciales de hecho cuando una persona ingresa en prisión el reconocimiento médico que se hace incluye un cribado de enfermedades transmisibles como la hepatitis médica una vez obtenido el resultado se hace falta y en colaboración con los médicos de los especialistas de los hospitales de referencia se procede al tratamiento con los fármacos más adecuados el medio penitenciario por su configuración es ideal para aplicar los tratamientos de forma directamente observada o supervisada como así se hace de hecho esto nos permite obtener unos resultados similares si no mejores a los obtenidos en el medio extrapenitenciario para concluir quiero recalcar el compromiso de la sociedad española de sanidad penitenciaria en contribuir en lo posible al control de la hepatitis C tanto en el ámbito del diagnóstico como del tratamiento como no podía ser de otra forma y recuerda si no sabes qué hacer para contribuir en la eliminación de la hepatitis C hazte la prueba hola soy Manuel Romero Gómez soy el coordinador del programa Sevilla sin hepatitis C dentro de esta enorme labor de la alianza para la eliminación de las hepatitis víricas en España y el programa proyecto hepatitis C city free yo trabajo en un hospital en Miren del Rocío y desde allí estamos intentando buscar todos los recovecos donde pueda ocultarse la hepatitis C trabajando con atención primaria con la sanidad penitenciaria con los centros de tratamiento de adiciones estamos elaborando un programa que ahora acaba de recibir el impulso del ayuntamiento de Sevilla y que creo que hará realidad ese sueño que tuvimos a principios de 2014 2015 cuando soñábamos con una ciudad sin hepatitis C todo es posible y si tú no sabes qué hacer hazme un favor hazte la prueba mi nombre es Jorge Valencia trabajo en el hospital infantil en Orde Vallecas y en la asociación Madrid Positivo desde la asociación Madrid Positivo tenemos un proyecto encaminado a la eliminación de la hepatitis C nuestro proyecto busca y está dirigido hacia las poblaciones vulnerables y lo que intentamos es no solamente hacer un cribado activo de hepatitis C en estos grupos alejados del sistema sanitario sino también realizar un acompañamiento es decir garantizamos que el paciente pueda acceder al sistema sanitario tomar la medicación y ser dirigido tanto a redes de personas sin hogar o redes de drogas para poder garantizar el éxito de tratamiento y la curación con ello contribuimos a la eliminación no solamente de la hepatitis C a nivel individual sino a nivel colectivo soy María Buti hepatóloga trabajo en el hospital universitario de Vallebrón de Barcelona hemos contribuido este año a la eliminación de la hepatitis C con dos acciones importantes una en el servicio de urgencias cribando a todos los sujetos atendidos en el servicio de urgencias para la hepatitis C y vinculándolos a la atención en segundo lugar otra acción importante en el CAS en los sujetos usuarios de drogas atendidos en programas de metadona y en reducción de daños los hemos testado para el virus C y también los hemos vinculado a la atención por lo tanto si no sabes qué hacer para contribuir a la eliminación de la hepatitis C hazte la prueba soy José María Molero García soy médico de familia y trabajo en un centro de salud al sur de Madrid ¿cómo contribuimos los médicos de familia en la atención primaria en la eliminación de la hepatitis C? fundamentalmente desde tres actuaciones la primera es la promoción y la prevención de nuevos casos mediante consejos en aquellos que es personas que tienen actividades de riesgo de transmisibilidad de la infección esta actividad de prevención y promoción de hábitos saludables la realizamos desde todas las etapas de la vida la infancia adolescencia los pacientes adultos y también la senectud es un consejo continuado que hacemos periódicamente los profesionales de la atención primaria en segundo lugar es la detección el diagnóstico precoz de aquellos casos que están infectados y que no han sido correctamente diagnosticados fundamentalmente desde la perspectiva de los pacientes que tienen síntomas de sospecha incluyendo también la aglomeración de otras amenazas que muchas veces se encuentran con bastante frecuencia en nuestra actuación clínica por otros motivos desde los centros de salud pero también en aquellas personas que tienen o comparten estos factores de exposición factores de riesgo de poder tener la infección y lo hacemos a través de una forma coactiva a través de nuestra historia clínica podemos solicitar que nos den información de cuántos de nuestros pacientes tienen ese factor de exposición o de riesgo y en función de eso poder actuar mediante la determinación de serología y de viremia a través de nuestros laboratorios y también es importante nuestra labor en detección e identificación de aquellos pacientes que están a mitad de camino del diagnóstico pacientes que tienen una serología pero que no han finalizado el estudio completo con la viremia se han perdido en el sistema y también se han perdido en el sistema que teniendo la viremia positiva no han acudido a una consulta para valorar el tratamiento con antivirales es también un tipo de población que podemos detectar fácilmente desde nuestras consultas y por último el seguimiento mediante promoción de hábitos que eviten la exposición o bien mediante la determinación de viremia de aquellas personas que tienen después del tratamiento de la curación una exposición continuada al virus y por lo tanto pueden reinfectarse es fundamental el papel de la atención primaria en estos tres facetas si no sabes qué hacer para contribuir a la eliminación de la hepatitis C hazte la prueba un saludo un saludo un saludo de la hepatitis C Gracias.